Buenas, buenas noches, Azuquita, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bienvenida, Maripaz, banal, banal. Marta, Ramón, Martita, preciosa. Jerry, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Buenas tardes, señora Vane. Ojo que te estoy diciendo señora. No te lo permito, porque yo todavía tengo 41, ¿eh? Señora, es que ahora todos somos señora. Señora, señora, que el alma me llora. Chicas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Se me ha olvidado poner la música, pero anyway, no pasa nada. Enanita, ¿qué tal estás? Hola, Expreso, preciosa, mi vida. ¿Qué tal estás? Ali, bienvenida. Bueno, tengo que hacer la introducción, como bien mi señora ha dicho. Hola, Jerry. Sí, porque ahora todas somos señoras ahora. Chicas, yo me tengo que retirar. Este directo lo va a llevar Jerry, como lo llevo el otro día. Hola, Zadia. Bienvenida. Lo va a llevar Jerry, como el otro día, chicas. Estaré aquí, ¿vale? Estaré aquí presente, viendo y escuchando, porque obviamente tengo que trabajar. Tengo que hacer cosas aquí en el ordenador. Pero voy a intervenir a ratito. O sea, bastante ratito. Así que mientras os quedáis con Jerry, ¿vale? Que yo sé que estáis en buenas manos, total. Estáis en buenas manos. Ella os distrae como nada. Ella os lleva y os trae y os vuelve, va a llevar de la mano y os vuelve. Ella sabe perfectamente cómo va esto. Así que la dejo aquí con ustedes y yo me pongo balo mío. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas, por estar en este canal. Que no se olviden esos likes, por favor. Y quien quiera hacer una aportación para el canal, ahí tiene el super chat y se les agradece de corazón. Sean todas bienvenidas. Disfruten. Jerry, todo tuyo. Bueno, chicas, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? No sé si se dice feliz sábado de gloria. Bueno, no sé si es feliz la palabra correcta. Pero bueno, los que estén pasando su Semana Santa y pasando su sábado tranquilito, de paz, en familia, de vacaciones, haciendo comidita de acuerdo al país donde estemos. Pues muy buenas tardes. Un saludo para cada una. A ver, las voy a ir saludando, dándole las bienvenidas, dándole las gracias por este apoyo. Porque aunque somos un canal muerto, donde nadie nos oye, ya nadie nos mira, no importa. Estamos las que estamos y las que tenemos que estar. Muy bienvenida Martita Ramón, con el permiso de Devane. Martita Ramón, pon el link de tu canal para que las chicas se vayan a suscribir al canal de Martita. Un canal diferente, un canal de distracción, de recetas de comidas muy ricas, de comida caserita, hecha con mucho amor. Sí, hace directa, se tocan varios temas, temas espirituales, temas de la vida diaria. Así que Martita, con mucho gusto, pon el link de tu canal para que las chicas te vayan a apoyar allá con mucho cariño. O alguna moderadora que tenga ahí el, que pueda poner el link del canal de Martita, con mucho gusto. Enanita, ¿cómo tú estás? Bienvenida. Yorli, dice, hoy, buenas, ¿de quién van a hablar hoy? Yorli, de ciertos animales con ropa. Quédate aquí y vamos a conversar. Venimos al chismecito, al bretecito, con paz y tranquilidad, hoy tarde, sábado. No vamos a estar mucho tiempo, siempre decimos lo mismo, pero vamos a tratar de hacer lo máximo posible. Mi querida Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Banal, banal, buenas tardes, Gali. Dice, ya mejor canta Jerry, nadie me quiere, todos me odian, mejor me tomo una cervecita. Ups, no, esa es de la borracha. Bienvenida, mi amiga Gali, ¿cómo tú estás? Patti Gómez, ¿cómo tú estás? Ade Guzmán, let's go. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, a ver, a Neyvi, ¿cómo tú estás, Neyvi? Bienvenida. Ya saludé a Nanita, a Maripaz, Paquita Millán. ¿Quién más tenemos por aquí? Espreso, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más? Paquita Millán, buenas tardes. Pues que levante la mano a la que nos ha saludado, Elba Samira Jiménez Calzadilla. Si nombramos a la Yos, no necesariamente vamos a hablar de la Yos, pero en algo relacionado con ella. Bienvenida, de todas formas, den su like, den su campanazo y quédense a escuchar, a participar. Lulú, ¿cómo tú estás? Dice, hola, Vane Preciosa, Jerry, hola, hola, ¿cómo están? A ver, a ver, ¿quién más? Suricata, bienvenida. Saludos, Paquita Millán. Vayan pasando, chicas, vayan, 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 vayanse arrejuntando, que vamos a empezar con el chismecito. No, nada nuevo, pero bueno, el chismecito nos gusta, nos distrae, nos entretiene y no nos engorda, porque el que se traga un chisme se engorda. Dice Expreso, para todas y todos en el chat, no olviden dejar claro que sí, su azucarado like, sean todas bienvenidas. Las azuquitas, las madres madrositas, las avispitas y todas aquellas que nos acompañan en esta tarde, muchas gracias, porque sabemos que es una semana especial y pues una semana familiar, pero se toman su tiempecito para estar aquí y acompañarnos en este chismecito, que algunas no saben todo, pero bueno, hay de todo un poquito. Yuri, 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 bienvenida, ¿cómo tú estás? Dice Lulú, hola a todas, moderadoras, chicas, tengo visita desde mi país para celebrar la Pascua, estaré calladita, pero escuchando con audífonos. Gracias, Lulú, eso es lo que nos hace falta, el apoyo, no importa, pero también las invito a que me colaboren. Gracias, Martita Ramón, muchas gracias por esa bendición, Martita, gracias, que Dios te lo multiplique un millón de veces, gracias, muchas gracias. Las manos generosas tuyas, manos que dan, reciben. Muchas gracias. Vanessa, el canal de Vane, te lo agradece, Martita. ¿Será una señal lo de Martita? ¿Será que acaso un rojito viene por ahí? Uno nunca sabe. Bueno. Espreso, nuestra hermosa, Jerry, nuestra hermosa, te queremos igual que a nosotros. Gracias, Espreso, gracias, muchas gracias. Gracias, como siempre les decimos, se les agradece todo el apoyo, el cariño, su like, como siempre decimos, no tenemos la verdad absoluta, pero tratamos de buscarla. Dice Ade Guzmán, Marta Ramón, hola, gracias por la aportación hermosa, gracias, claro que sí, Martita. Vayan pasando, chicas, a ver, las voy leyendo, dice Gali, hola, Lulú, pasen todo el chisme con Jerry, está más bueno que los hielos de la borracha, bueno, los hielitos de la borracha, bueno, está buena esa, está buena esa. ¿A quién más tenemos por aquí? Vayan pasando, vayan pasando. Antes de entrar al chat, recuérdense de dar su like. Si es de ustedes dar una aportación para el canal, es bienvenido, dado que sí se necesita, claro, siempre un pesito es bienvenido, ayuda mucho, inspira, inspira a la dueña del canal, porque eso quiere decir que está haciendo algo bien, que está haciendo algo bueno. A ver quién más tenemos por aquí, ya saludé a Ade Guzmán, bueno, váyanse saludándose, sean bienvenidas, moderadoras, no se olviden de darle la bienvenida a todas, de saludarlas, de agradecer. ¿Cuántas vamos, noventa y ocho, noventa y ocho, cuando lleguemos a las cien, empezamos. China Galvez, buenas tardes, ¿cómo te estás? ¿Quién más tenemos a Ney? Gracias por los likes, gracias chicas, gracias, se les agradece. Bueno, pónganme ahí cómo la han estado pasando esta Semana Mayor o Semana Santa. Espero que todas en reuniones familiares, mañana es domingo de Pascua, domingo de Resurrección, mañana es un bonito día para estar en familia, para ir a la iglesia, para estar en paz. Dice Pati Gómez que ayer ya te llegó el pedido de pan de hongos, es marca del tipo. Ay, si lo vieron, si vieron esos amajamientos que hubieron ayer, ay, qué asquerosidad. Se habrá cortado las uñas la enana yardera, la nueva panadera de Texas, la yardera, la enana de Puebla. Dice Suricata, engordando lindo, ay, sí, estos días no importa, estos días vamos a comer, aprovechar esa comida riquita que hacemos en casa. Ay, Dios mío, bueno, ya llevamos 107, ¿cuántos likes llevamos, chicas? A ver, vamos a ver, llevamos apenas 38 likes. No, pues como así, vamos dando sus likes, no sean así que son gratis. Den sus likes, si quieren chismes. Si no, si no hay likes, no hay chismes. Bueno, vamos a empezar. Como siempre les recuerdo que sus, voy a tratar de leer las chicas, acuérdense que yo no tengo experiencia en esto, estoy sin labanes aquí, sí, estoy nerviosita porque yo no estoy acostumbrada a estar sola en las directas, pero bueno. Ayúdenme con sus comentarios, voy a tratar de leerlos. Si es un comentario en especial, pongan una manito rosada ahí para que yo las pueda ver y las pueda leer, leer con mucho gusto, claro que sí, y podamos opinar del chimo. Bueno, como ustedes saben, como les recuerdo, estamos aquí para hacerle la contra a la doña borracha, a la culera, a la alcohólica de California, que cada vez que salga, hacer sus comentarios o diga o haga algo que nosotros consideramos que no es la verdad, pues le vamos a salir el paso. Y pues bueno, para eso estamos aquí. Martina Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Como les seguía diciendo, vamos a hablar de la borracha, de la alcohólica de California. Obviamente vamos a hablar del tripón, porque el tripón, el enano, la enana yardera, la panadera, la cocainómana, está dando mucho de qué hablar. Porque acuérdense que los gastos están subiendo, hay que pagar apartamentos, hay que pagar carros, hay que pagar viles, y hay que poner a trabajar el YouTube, porque parece que siendo yardero no le alcanza. Entonces tiene que salir y hacer transmisiones de 10 horas para poder cubrir sus gastos. ¿De quién más vamos a hablar? Bueno, hoy esta tarde de chisme, de sábado de gloria, quiero venir a hablar de un personaje. De un personaje oscuro, un personaje que siempre está detrás de bambalinas, que está paradita siempre en una esquina, como aquella que está esperando migajas de amor de su patrona y de su amo. A ver, chicas, vayan poniéndome ahí de quién creen que vamos a venir a hablar esta tarde. Que aunque no es muy importante, no es del agrado en su mayoría de las personas. Pero que ayer tuvo la osadía, porque no la querían subir, no la quieren en el stream yard, porque es famosa por romper grupos, por romper directas, porque siempre que subía las directas les comentábamos, ya valimos, verga, porque nos rompió la directa. A ver, no, mi María Cecilia, no vamos a hablar de la Yos, no, 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 es otro personaje muy oscuro, pero yo no estoy hablando de oscuro de piel, estoy hablando oscuro de alma, oscuro de procedimiento, porque es muy mentirosa, es malévola, es chismosa, es cizañera, pero que de vez en cuando hace sus apariciones, porque acuérdense que la tienen paradita en un rincón, que solo sirve para cuando hagan una pregunta, fulanita, ¿verdad que yo soy la más bonita y la más inteligente? Entonces ahí viene la asquerosa esta, porque no tiene otro nombre. Sí, mi ama, tú eres la más inteligente. Nandien, Nandien es más bella que tú. O sea, ella viene a ser como el espejito de la, de la, a ver, no es de la cenicienta. ¿Cuál era la que tenía el espejito que le preguntaba? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todo el reino? Bueno, la asquerosa esta es la que le sirve de espejito a la borracha. Espreso, no, mamita, tampoco, no es la tres dientes. Bueno, ya no es la tres dientes, es la dos dientes, porque dejó un diente botado en la directa del enano. Dice Mari, la Betina, exactamente más conocida como la Betty Mamaboyo. Sí, 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 esa. No, Betina, no, 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 esa Tina, no, esa Tina, no. No, la Tina Cochina, no, 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 no. Betty Mamaboyo. Ellos se dan cuenta que es tan irrelevante. Nadie la conoce porque está tirada en un rincón oscuro esperando las migajas de su ama. Espreso, hay muchas lambeongos, sí, sí, sí. Bueno, ya saben, quizás muchas personas que están aquí no conocen a Betty Mamaboyo. Por eso mismo, porque siempre está parada en un rincón, calladita, acolitándole todas las sinvergoncerías y todas las maldades a su ama, alias la borracha de California. A ver, mis chicas bellas, las leo, dice Maripaz, la ceja de McDonald's. Eso, mi Maripaz. Chócala. Dame un cinco. Exactamente. Yo estaba fría, fría, sí, banal, banal. No, Mari, la de Acapulco no. Esa no. No, 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 no. No. Betty Mamaboyo. Más conocida como la cejita, la cejita de McDonald's. Esa, esa. Tal vez ustedes no la conocen mucho porque ella estaba al principio, ella se subía al principio de las directas de la borrachita, según ella, a leerle, porque según la borracha no sabía español y no sabía leerlo. Lo que estaba era borracha y no distinguía las letras. Entonces subía la Betty Mamaboyo a leerle. Sí, es preso. No, bueno, en su mayoría las entiendo, chicas, y les pido disculpas de venir a hablar de un personaje que ustedes no conocen, pero que tal vez las más antiguas sí la conocen porque estuvo en un principio de las directas y ha estado y ha permanecido en el anonimato, pero ha sido, es un personaje que ha hecho mucho daño en compañía de la borracha. Y les voy a decir por qué. Maripaz dice, la que decía que no se metieran con las familias e hijos, exactamente, la espiritual, la que tenía, tiene una religión algo extraña, algo que siempre salía con su bobería y que los colores y que el universo y que si te tomas el albucal te va a ir mejor. Este personaje es la modeadora principal de la borracha. Ok. Hola, Doris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Sí, a de Guzmán, las cejas de McDonald's, exactamente, a la que el enano, a la hora que el señor enano, el señor Toti Rancho, le sacó su cara en la comunidad en compañía de la borrachita. A ver, mis chicas, las leo, a ver. Yo sé que es un tema un poquito que ustedes no tienen, pero ¿por qué vengo a hablar de este personaje? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, ayer se subió. Sí, Maripaz, la que lloraba enfadada porque sacaron su foto. Sí, porque se fue muchas veces del canal de su ama porque estaba indignada, porque la ama no hacía nada por ella, no la defendía. Entonces, tuvo que recurrir a la abogada Patricia para que la abogada Patricia le ayudara, le enseñara a bajar fotos y a dar copyright a los canales. Exactamente, Pati Gómez, es la que se le abrió la cámara, el tripón la puso en su comunidad y la capulina no borró ese en vivo. Exactamente, Pati Gómez, vamos bien. Sí, sí, esa misma. Y ahora les voy a decir por qué yo vengo a hablar de este personaje. Pero antes de eso, tengo una incógnita y tengo una preocupación que no me deja dormir, que no me deja vivir, que tengo que tomar, tomarme mis pastillas para poderme controlar. Ustedes saben, ¿no? Soy acusada de alcohólica y pastillera. ¿Qué le pasa a la borrachita de California que está saliendo todos los días? Hablar de estos canales muertos, preocupada, hablando de personajes, dando explicaciones no pedidas. Por ejemplo, ayer mismo tuve una directa donde subió a la dos dientes, y repito, ya no es la tres dientes, la dos dientes, porque perdió un diente en la directa donde la mandaron a chingar en la directa del enano, ¿ok? Subió Cerdonia, hablar como Cantinfla, no se le entendió nada, y oh misterio divino subió Betty Mamaboyos, ¿ok? La sombra de la alcohólica, ¿ok? La moderadora principal, la que se ha ido de ese canal, subió a subir la moral, a hablarle a esas nuevas suscriptoras, a pedirles que se suscribieran. Y se puso a pedir algo que yo dije, espérate, espérate, espérate. Mis oídos, ¿es verdad lo que mis oídos están escuchando? No puede ser, no puede ser. Anita Sánchez, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Pequeña Lulú, buenas tardes. Vayan acomodándose, rejúntense, rejúntense, siéntense, traigan su papita, su Coca-Cola, su popcorn. Dice Navy, Jerry, el diente está en el pan de Andanin, ¿sí? Lo tiene de adorno. Bueno, ¿qué pasa? Todo iba bien en la idolatría, su ama, porque lo único que hacen es hablar bien de su ama, decirle lo linda que es, lo amorosa, lo esplendorosa, lo inteligente. Pero escuché a la Betty Mamaboyos, a la que no le vamos a poner su foto, no le vamos a hacer miniatura. Betty Mamaboyos, no te preocupes, Vanessa, no te va a hacer ninguna miniatura, ni va a poner tu asquerosa cara con tus cejas de McDonald's. McDonald's, no te preocupes, no le vas a tener que dar copyright al canal de Vanessa, porque, ¿para qué? Ya todo el mundo te conoce tu cara asquerosa, ¿ok? De transexual que tienes. Dice Nanita, lo trae colgado de amuleto el diente, sí, sí, sí. Saludos a todas, buenas tardes. No sé cómo se pronuncia. Bueno, Sandrita León, buenas tardes. Estana Bazán dice, hola chicas, no conozco los personajes, pero estoy aquí porque me río mucho con los apodos. Gracias, gracias. Ya los irán, ni los quieras conocer, Estana, no te has perdido nada del otro mundo. Es un personaje oscuro, vuelvo y repito, con unas cejas del Ronald McDonald. Es una asquerosa muerta de hambre que vive en Veracruz, ¿ok? Y que vive en unas casas de Infonavi, que su ama muchas veces me dijo a mí que tuvo que mandarle dinero porque no tenía ni para comer. Esa, de esa vamos a hablar, de esa estoy hablando. Pero, ¿por qué estoy aquí perdiendo mi tiempo y botando saliva por gusto? Porque resulta que la Betty Mamaboyos estaba invitando a las nuevas, ojito, 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 las nuevas suscriptoras, o sea, las nuevas detractoras de Mari Blocks y de Epifanio, a suscribirse al canal y que vayan al canal de Conversando con la Borracha, porque iban a iniciar nuevo contenido, incitando a que se suban a contar su vida, a contar sus experiencias para darle contenido a la Borracha. Y aquí viene el dilema, ¿por qué estoy aquí? Mira, Betty Mamaboyo, me estoy tomando el tiempo que no tengo. Fíjate que ni Vanessa tiene el tiempo de estar aquí, pero no podíamos dejar pasar esto. Dice Miel, buenas tardes a todos, el chat, las quiero mucho a todas, voy al alambre, ya deje mi like. Gracias, Miel. Eso es lo importante, que estén aquí y den su like y compartan, aunque no entiendan, pero es importante que este mensaje llegue a las nuevas suscriptoras, a las retractoras de Mari Blocks y de Epifanio. Que no se les ocurra, ojito, miren que se los estamos advirtiendo, hoy, 30 de marzo del 2024, no se les ocurra subir a ese canal a participar y contar su vida, sus problemas o sus experiencias, porque ese mismo contenido que ustedes van a compartir en ese canal va a ser usado en su contra el día que se quieran salir de ese canal y no quieran seguir participando más. Dice Banal, Jerry, oh my God, pobres tontas, la que hablen en ese canal, luego llorarán, claro. ¿Están pitando por ahí? ¿Será que me vienen a recoger? No, no, no es la policía, no es nada. Bueno, como les estaba diciendo, esta señora, ¿quién? Déjenme ver quién llegó. Ay, no me diga que llegó familia, porque si no... Bueno, quien sea que espera. Bueno, resulta y acontece que esta señora viene y invita a que participen en el canal de la... conversando con la borracha. Sí, Pati Gómez, traducción, que suban a contar su vida para que después la capulina lo use en su contra de ella. Exactamente. Sí, María Cecilia, las van a tener amenazadas después. Exactamente. ¿Ok? ¿Por qué me voy a la yugular de la Betty Mamaboyos? Porque ella ha estado desde un principio. Ella conoce a la borracha. ¿Ok? Ella sabe el trasfondo de todo esto. Ella sabe que todo lo que la borracha llega, sube a decir en ese stringar es una mentira. ¿Cómo se presta? ¿Cómo se presta? Yo puedo entender que está enamorada de la borracha. Sí, sí, sí. Porque en Betty Mamaboyos está enamorada de la borracha. Porque para hacer todas las cosas que ella ha hecho, debe de estar profundamente enamorada de la borracha. Y por eso se presta. Hola, Ibe Martínez. ¿Cómo está? Sí, es preso. Por eso venimos aquí, Vanessa. Vanessa y yo no queremos estar. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero tenemos conciencia. Y creo que es nuestro deber informarles a todas esas nuevas suscriptoras o nuevas invitadas que van a tener que sepan que están siendo grabadas internamente y que todo lo que digan en ese stringar en un futuro va a ser usado en su contra como contenido para alimentar y para apoyar la borrachera de la alcohólica de California. Por eso es muy importante. Es muy importante que vengamos a decir esto. Que hagamos memoria, que recordemos por qué no se deben de subir a ese stringar. Aquí hay mucho contenido y muchos testimonios de muchos exoróscopos que se subieron en especial en ese canal de Conversando con la Borracha, donde contaron sus vidas, contaron problemas familiares, contaron problemas de sus hijos, problemas con los esposos. Y que hoy por hoy ese es el contenido que utiliza la borracha para atacar a todas estas exoróscopos que estuvieron en ese canal. Y por eso les llamó la atención. No le crean a esa Betty Mamaboyos, porque da la casualidad que se jaxta de decir que es la mejor amiga, que es la única que ha estado ahí apoyándola. Pero Oh Misterio Divino fue la que abrió la puerta, porque nadie hablaba de ese tema. Nadie tocaba el tema de la borracha. Por lo menos en ese momento del grupo. Como se lo decía Vanessa, esa fue la que llegó al canal con la novedad de la borrachera, de la borracha, valga la redundancia, y la que nos dijo a la abogada a mí muchas cosas de su ahora inseparable amiga. Hola Martita Cecilia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que te encuentres bien. Gracias por estar aquí. Dice, ya dejé mi live, me retira la alambre, jamás cuenten sus experiencias, en algo quieren y respetan su familia. Bueno, ahí tenemos a una de ellas, Martita, que fue exoróscopo. Por eso es que es importante. Aunque ustedes crean que esto es perder el tiempo, para mí no. Expreso dice que le ha de saber a Mamaboyo para que acepte estar en ese canal de porquería. Miren, la Betty Mamaboyo la ha traicionado, la ha echado para adelante como carrito de helado, muchas veces. ¿Ok? La que le dijo muchas veces a la abogada Patricia y a mí, la que nos abrió el camino en una noche, en una conversación, en un stringyard, que se acabó. ¿Ok? Que estaba el Ruedita, Erika, la pájara mecánica, estaba la Betty Mamaboyo, estaba la abogada Patricia y estaba yo, la que abrió esa puerta, porque eso no se hablaba. Se sabía. Era un secreto a voces, pero nadie, nadie se atrevía a tocar ese tema. Y fue ella la que abrió la puertica y la que vino a decirnos a nosotros que si no nos llamaba la atención las borracheras que ella tenía, el miedo que ella tenía a que la borracha se vomitara y que se muriera, ahogada en su propio vómito. La que le dijo a la abogada y a mí que si nunca habíamos pensado que la borracha era un hombre, que por esa razón el enano, el enano yardero, el poblano, el chiquitín, como le quieran decir, porque la llama Florencia. Dice Brice Sánchez, esa loca dice que Mari habla de ella, pero no muestra audios ni nada, solo quiere que sus borregas estén peleando unos contra otros. Claro, Brice Sánchez, nunca va a sacar pruebas porque no tiene audios, no tiene nada. Ella se maneja así, ella se maneja del contenido que otros hacen, ella tiene los suscriptores que están en contra de Epifanio y en contra de Mariblogs, pero ella contenido no tiene porque no sabe hacer contenido, ella lo único que sabe es mentir, difamar, acosar, amenazar. Dice Patty Gómez, Jerry, por ejemplo, sube una a decir que se rompió un dedo y después la Capulina la ha de decir en privado, le confesó que ese dedo lo metió en el bollo. Exactamente, exactamente. Cualquiera que le cuente algo en privado, ella lo saca en público y, por ejemplo, lo que dice Patty Gómez, alguien la llama y le dice estoy teniendo problemas con mi marido, me voy a divorciar. ¿Qué hace ella? Sale en público y dice que es una prostituta, que el marido le pega, que el marido está preso, que el marido es un asesino y cosas así. O sea, ella agranda las cosas, no las cuenta como son. Claro, las cuenta en reflejo a ella porque todo lo que ella dice y cuenta en ese stringer es el reflejo de ella misma, de la pobre vida que lleva. Vamos, mis chicas, vamos, vayan, vayan escribiendo. Dice Brin Sánchez, se quiere hacer la muy importante Marini en su vida. Exactamente, Brin Sánchez. Gracias a Dios, Mari Blocks nunca la va a pelar. Y ese es el odio, el resentimiento que le tiene a Mari Blocks y a su hermana, la Chabela, creo que se llama la hermana, que nunca le van a dar una réplica. Exactamente. Sí, Zuricata, repite, repite siempre lo mismo, sí. Dice Banal Banal, léeme, a ver Banal Banal. Brisa Chess, checa, me imagino, nunca ha mostrado pruebas de nada. No Banal Banal, eso ya nosotros aquí estamos más que curadas, eso lo sabe aquí todo el mundo, que ella nunca, nunca, saca una prueba de nada, ni de nadie. dice Banal Banal, dice Banal Banal, la borracha tiene un círculo vicioso, si en su boda es tan predecible, corre a la gente para tener nuevas y serán sus víctimas, y así sucesivamente cada cierto tiempo hace lo mismo. Claro, mi chica, ¿por qué creen que le estamos diciendo y le estamos advirtiendo que en un año y medio va a estar defendiendo a Epifanio? porque eso es lo que ella se dedica, ella no hace contenido, ella no investiga, ella no tiene nadie que le traiga contenido, o sea, eso de que ella dice que tiene informantes, que tiene informantes en el pochote, que la gente, todo eso es mentira, todo se lo inventa, va al canal, por ejemplo, de La Perra Azul y saca el contenido de La Perra Azul, va a los canales, por ejemplo, como Chisnecito y Café y todos esos canales que hablan en contra de Epifanio o de Mariblox y ese es el contenido que ella hace, claro, ella lo aumenta, ella es de las que dice esta tarde les voy a tener unos audios que va a cambiar el curso de la Tierra y así sucede y llega el momento de sacar las pruebas y no saca nada, esta tarde voy a tener a un testigo y cuando llega el momento dice, no, ya el testigo no quiere subir porque está amenazado por Epifanio, no quiere subir y así se la pasa, se la pasa y se lleva y trae. A ver, mis chicas, las voy leyendo. Exactamente. Bueno, continúo con la señora La Sombra, la que está parada en la esquinita, asentando siempre con la cabeza lo que diga la borracha. ayer se subió a hacer eso y me parece increíble que tú, Betty, mamá, voy, tú te prestes a eso, que ya se te olvidó todo lo que nos dijiste a la abogada y a mí y a Erick, ok, hablando mal de tu, hoy supuesta, tu mejor amiga y que tú te prestes para eso, me parece increíble que se te haya olvidado cuando te largaste del canal enfadada y furiosa porque Los Herreras te estaban sacando la foto, que por cierto, te voy a hacer la aclaración, sí, era el canal de Los Herreras, pero recuérdate que la que te estaba sacando tu foto y la que te estaba invitando a, a, la que te estaba sacando tu vida fue a, son las dos que ahora están en ese canal de huele patas como es la cosa podrida y la huele pedo calderón a la que tú les das la bienvenida a la que tú saludas a las culpables de que te tuviste que comprar un ordenador una computadora para poder bajar las fotos que estaban en todas las redes sociales esas son las verdaderas culpables y al enano al que tú llamas ahora señor notirrancho esos fueron los que te traían de la mano y corriendo esos fueron los que te hicieron todo el daño gracias a la tu amiga la borrachita que fue la que le pasó la foto porque nosotros lo vimos en el, en la computadora del enano ya se te olvidó todo eso Betty mamaboyo en serio y todavía te animas a subir a un stream yard a seguir mintiendo cuántas veces nos dijiste a nosotras que tú conocías a la botellera y resulta ser que la botellera ayer salió a decir que supuestamente nadie en esta comunidad la conoce a ti no te da pena Betty mamaboyo que siempre tu amiga te deja en ridículo ok que tú eras más conocida como valimos verga porque cuando tu amiga me escribía en el chat valimos verga significa que nos tiraste la directa porque en medio de la locura de las malas palabras ahora los insultos y los gritos y tú subías a hablar de paz y reconciliación eso no le gusta a tu amiga ¿cómo te prestas para eso? ¿cómo te prestas para incentivar y convencer a las nuevas porque a las viejas no a las nuevas suscriptoras a estas mujeres que están confiando de que están en un canal de justicia y respeto a que se suban a contar su vida ¿para qué? para agradar a tu ama para que tu ama te permita subir al estringar para que tengas el acceso de una llamada con tu ama qué perra eres qué perra y estoy extenida como las dos dientes porque es sábado de gloria a partir de lunes volvemos como fariseas a tirarnos los calderos por la cabeza las leo dice Gali Jerry ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? también dijo que Elizabeth la ex de Lenano la miró porque ella le abrió cámaras sí, 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 sí dijo que la Elizabeth dijo que Andrea la de Misael dijo que la abogada Patricia la conocía dijo que la Betty Mamaboyos la conocía y que había muchas que habían tres personas que la conocían y que ella iba a saber cuando esas fotos fueran publicadas porque solamente esas tres personas a ella les había mandado esa foto y resulta ser que es una mentira completamente vamos mi chica vamos 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 subiendo esos likes dice Patty Gómez al tripón la capulina le sacó a su tripona madre Lady Royos y el tripón ya le dice reina y jefa sí se recuerdan que la botellera chicas nuevas suscriptoras la botellera la culera la que hoy dice que Notirrancho es un caballero y un señor ella le sacó la foto de la madrecita del Notirrancho parada dentro de un baño y decía que era prostituta y que estaba vendiendo papel higiénico a las personas que entraban al baño ¿cómo la ven? Eh, Patty ¿cómo estás? Buenas tardes gracias por estar aquí un besito a ver ¿quién más? ¿quién más tenemos por aquí? dice Yvette Martínez por eso anda apurada borrando los videos para engañar a la nueva gente claro esta semana se la han pasado en los mañaneros haciendo una oda una idolatría al personaje de Aries la borrachera de que es una boronita ¿qué importa cómo luzcas? ¿a mí qué me importa cómo la gente me vea? lo que importa es lo que yo haga toda la semana que es la boronita que pesa 101 libras que es rubia cabello largo pero yo les voy a decir por qué oigan esto oigan esto que les voy a contar arrejúntense ¿saben por qué? la borracha la culera de California siempre está repitiendo lo mismo simplemente porque esas son las características primeramente que esa es la característica de Elizabeth la primera mujer la madre de los niños de la enana panadera del yardero flaquita menudita que a pesar de los años que tiene parece una muchachita y oh misterio divino la borracha la culera también se ha se ha se ha descrito como una mujer bajita menudita pero ojo porque siempre la enana panadera está diciendo que a él le gustan las güeritas las rubias las pelitos claros las monitas como dicen en Colombia y oh misterio divino ella es rubia con el pelo hasta las nalgas como la ven como la ven como la ven pati gómez dice ade guzmán por ella supimos que la mamá del tripón trabajaba en los baños y también dijo por cinco pesos más le hacía el trabajo con final feliz sí 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 por eso es que nosotras yo no sé si es por la semana santa yo no sé si es por no sé por qué los vientos de cuaresma la luna llena la eclipsia ahora somos señoras ahora vamos a aquellos canales que un día fuimos enemigos y que de putas prostitutas y bieneteras no nos bajaban así que chicas no se sorprendan si de aquí a mañana yo llego al canal de la borracha y le digo ah aries la culera tú me aceptas de nuevo en tu canal y la culera me va a decir sí patas de elefante yo no tengo nada en contra tuya súbete a mi stringar no pasa nada en esas estamos sí Ade Guzmán dice pati sí amiga barrió y trapeó con la madre y mira esta ridiculez Gali dice eso que yo soy bien bajita y soy blanca eso no importa sí toda la semana la borracha la culera se ha pasado diciendo que yo es una favoronita que pesa 101 libras que no sé qué que no sé cuánto o sea la poco y más la gemela la twin de Elizabeth la ex del enano con la diferencia de que Elizabeth es trigueña pelo negro y esta es rubia porque su padre es blanco como la leche y su mamá ojo con esto y la mamá es del color color de Bibi Gaitán o sea trigueña negra prieta a la madre no le dicen negra le dice color canela oh misterio divino ojito con eso ¿no? vamos chicas vamos con sus con sus con sus con sus estas en el chat vamos quiero que escriban y me sigan contando dice Navy Puerto Rico Pati Gómez también dijo que la mamá del tripón le limpiaba los nailos a los borrachos del pueblo claro que sí se acabó con la madre y el señor notirrancho ha dicho muchas veces que lo único que no le iba a perdonar nunca la borracha a la culera era que le hubiera sacado la foto de su de su madrecita de su santa madrecita en Puebla a la bruja del 71 en Puebla porque la vieja es bruja ok es de la que hace brujería es que por culpa de ella el enano se está quedando calvo ojo con eso hola carito fitness ¿cómo estás? bienvenida ¿quién más tenemos por aquí? a Indy ¿quién más? a ver levanta la mano si tú estás gozando bueno seguimos entonces seguimos con la Betty Mamaboyo que ayer hizo su su debut hablando estupideces y haciéndose la pendeja pero no importa aquí estamos Vane y yo para recordarte tu paso por las plataformas Betty Mamaboyo vamos a hablar con el señor avispero a ver qué nos tiene que contar de ti por qué te votaron del canal del avispero vamos a averiguar para ver si te sacamos las cejitas de McDonald's que tienes hechas dice enanita Jerry dijo que compra crema de 700 dólares también para su hermosa 700 dólares y no tienes para poner un stream de vergüenza y no tienes para una computadora porque la tableta y el teléfono que tienes del gobierno sí ve Martínez también dijo que el enano abusó de su propia hija y ahora no le cree incapaz de algo así no 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 es que yo les voy a decir chicas mire yo les voy a contar algo que a mí me pasó hace como un año hace como un año tal vez un poquito más sí me están mandando aquí estoy mirando perdón chicas es que estoy mirando me están mandando cosas mis operadoras producción me están mandando información entonces ok sí voy para allá bueno ya más o menos terminamos con la Betty mamaboyos que cada vez que se suba cada vez que diga algo en el chat vamos a salir a contradecirle y a contar por qué dice Ana Sánchez yo sí yo sí gozo yo no cojo lucha por nada Lice Landa dice la boronita que monta caballos y le encanta patinar además de ser coach de nutrición sí, sí, sí mira ella nada oye 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 lo que ella hace todos los días ella se levanta a las 5 de la mañana no sé si es la doble o la o contrata a alguien porque ella a las 5 de la mañana está haciendo directa y la estamos mirando a las 5 de la mañana va a misa confiesa y comulga y comulga después va a nadar y por nadar es que tiene siempre la voz ronca no es por el alcohol de 70 que se mete y le tiene y le tiene quemadas las cuerdas bucales después de eso sale a cabalgar pero se le olvida que ella en la madrugada estuvo cabalgando y por eso es que está ronca entonces vuelve a cabalgar entonces es cuando empieza según ella a trabajar en Twitch en los canales de YouTube en inglés en los canales de español o sea ella es multitask hay como 5 borrachas actuando por ella porque imagínate en qué momento caga en qué momento duerme en qué momento mea en qué momento come porque se la pasa en los 4 canales todo el día siendo directa atirándose ella misma flores de lo brunita que es sí carito fin esto sale en la lista de espera para comprar un Birkin de Hermes no carito espérate que supuestamente si yo compraba las últimas Hermes tú sabes las chancletitas negras ya podía esperar a que el vendedor me llamara a ofrecerme una Birkin a ofrecerme no a dármela a ofrecer y todavía lo estoy esperando desde el año pasado bueno carito entiende lo que quiere decir qué más tenemos por aquí bueno dice doña la señora azúcar porque ya no le podemos decir azúcar sino la señora azúcar Jerry es que hace dos directos debajo del agua por eso es que su garganta está afectada también tiene esa suerte de ser sirena no sí claro claro que sí patrona dice banal banal y cuando empieza el en vivo en estudio y luego se le olvida y dice que su casa y luego que vuelve a decir que está sí 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 ella decía ella dijo muchas veces que ella en su casa no hacía directas porque había venido un fanático a la casa de ella y que por eso ella no hacía directas en su casa y que había comprado un estudio enfrente de la concesionaria honda donde ella hacía sus directas y hacía su performance en tiktok en youtube en inglés y en twitch y todo que ella no hacía y de repente se le olvida como dijo nuestra querida banal banal y se acuerda que están los caballos en la caballería y que una serpiente picó a su caballo y salen los perros y sale toñita y siempre tiene una historia que contar y un final atroz en las directas sí carito en esas estoy desde el año pasado aquí por lo menos en miami me han dicho que 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 es imposible que mejor hay que ir a España y ir a la tienda en España de Hermes y y hacerte amiga de la vendedora en España carito me entiende lo que estoy diciendo bueno ya terminé con Betty y la mamabuyo Betty ya tú sabes ya tú sabes lo que te espera si sigues estoy actuando igualita que tu ama acosando difamando como tienes la cara bueno cara no tienes con ese par de cejas mal hechas que tienes porque no te alcanzó el dinero porque deberías de decirle a tu ama que te debería demandar más dinero del que te manda según ella porque ella me contó que es mentira que tú no tienes dinero que tus hijos no te dan dinero que el gringo no te manda dinero y que por esa razón te tenía ella que mandar dinero porque no tenías para comer dile que te mande dinero para hacerte las cejas mamá quítate esas cejas que pareces un muñeco de ventrílogo bueno si Navy Jerry la ambulancia buscó al caballo si 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 la ambulancia buscó al caballo al caballo que le picó una serpiente se recuerda bueno que más que más chicas que más bueno terminamos con la con la Betty mamaboyos ahora pasamos al yardero a la enana a la panadera a la panadera al señor notirracho que ha estado haciendo directas todos estos días con su voz de ardillita ay chavitos ay racita ya soy feliz porque ya tengo carrito ya tengo mi apartamento y ya tengo todo no necesito de nada chavitos me voy a hacer unos frijolitos con aguacatito y soy feliz pero hoy salió por eso digo siempre siempre que nos queremos ir de las redes sociales decimos no nos podemos ir porque todo gracias a Dios sin querer queriendo la verdad siempre va a salir chicas nunca se olviden de eso entre el cielo y tierra la verdad sale y hoy la yardera la enana apestosa salió a decir algo muy interesante lo demás que dijo es pura mierda porque él también quiere limpiar su imagen quiere aparecerse como el pobre muchacho desvalido abusado por epifanio el que no hace nada el que solamente amasa pan y hace y se borracha el enano en una en su directa de hoy dijo que a él no le gustaban las mentiras que él siempre iba a decir la verdad cueste lo que cueste que a él lo podíamos acusar de borracho del mal padre de mal hijo de mala hoja bueno googleen y averiguen que ser mala hoja y dijo salió a dar una explicación que yo considero que es verdad porque van y me lo ha contado y otros amigos youtubers que yo tengo aquí en Miami me han contado y lo que él salió a decir es verdad y eso me confirma la mentira que la borracha la culera de California les ha dicho a sus suscriptores si me dan si tienen paciencia y me esperan un momentico yo les voy a ir explicando qué fue lo que dijo el enano y contradijo a lo que dijo la borracha la culera dice Ali Jerry el chaparrito le echó la culpa a las chicas que se fueron del canal de Lupita que ellas habían sacado la foto de su mamá cuando todos sabemos que eso es mentira fue Lupi que sacó la foto si Ali y ahora en adelante ya tenemos la seguridad de que es Lupita Uribe y les voy a explicar por qué porque el mismo borracho del Noti Rancho confirmó hoy que ella es Lupe Uribe y les voy a contar por qué él haciéndose el pendejito con su vocecita de ardillita panadera dijo a ver cualquier cosa chicas las voy leyendo si stop line no se pueden ir de las redes sociales si es verdad pero ustedes se van a dar cuenta por qué no nos podemos ir de las redes sociales hasta que toda la verdad salga y ustedes van a ver por qué ahora el enano estaba explicando porque él tiene dos canales Noti Rancho 3 y el DESPA el DESPA dijo que el del Noti Rancho estaba monetizado porque venía monetizado desde Nueva York y contó una cosa bien interesante en la cual destapa la mentira y hunde por completo a Lupita y Uribe Arias la borracha la culera dijo que su canal el principal el número uno venía monetizando desde Nueva York ok pero qué pasa que el segundo canal no lo podía monetizar por la sencilla razón de que necesita papeles cuando él dice papeles quiere decir una identificación ¿por qué? porque YouTube en estos momentos está pidiendo que la persona se tome una foto oigan esto que es bien importante porque ya está confirmado que es Lupita Uribe se tome una foto y pongan el ID de frente o sea un ID una licencia una cédula un documento que certifique la dirección y que es la persona porque YouTube está llevando con mucho cuidado por los fraudes por los fraudes y que por esa razón el segundo canal de él no podía ser monetizado porque él en Texas no podía usar papeles chuecos porque no los había podido conseguir en Texas o sea que él reconoce que él ha estado trabajando con papeles chuecos papeles chuecos quiere decir identificaciones falsas o identificaciones robadas a personas ¿ok? por eso es que se llama robo de identidad por eso es que muchas personas les han robado su ID su número de seguro social y aparecen trabajando en otros estados bueno este elemento del Noti Rancho es el que se encarga de hacer esas cosas pero que con el despapalle no lo pudo hacer porque no tiene papeles falsos o chuecos ¿qué pasa? retrocedamos para atrás ustedes se recuerdan por qué traemos a la Ayos en este problema ustedes se recuerdan cuando la culera la borracha de California salió un día a decir que la que supuestamente le habían querido hacer como engañarla como que le habían querido hacer un daño pero como ella es inteligente y ella se las huele todas y ella lo sabe todo y lo puede todo fue ella la que engañó a la Ayos sí Pati Gómez esos papeles se los robó un hombre de Puerto Rico dicho por él mismo sí Mari esos son los delitos que el que el señor Noti Rancho comete pero que él es un buen hombre él es buenísimo pero bueno paren a oreja esto que les voy a decir ¿se acuerdan el canal de los 15.000 suscriptores que supuestamente no supuestamente fui yo yo soy testigo testigo oyente y tengo chaps y tengo audios donde la señora Yoss ¿se acuerdan? la de Lio de Mari Pulido y todas esas vainas bueno le iba a regalar ok un canal con 15.000 suscriptores bueno se supone que cuando esa señora le está le está traspasando el canal que el el traspaso consistía escuchen para que aprendamos algo nuevo el el traspaso consistía en que la Yoss le daba el email a la borracha la borracha entraba le daba el email y el password la borracha entraba con el email y le tenía que cambiar el password para ya tener ese canal la Yoss ve la información de la borracha y la información que ve es Lupe Uribe con una dirección en California bueno todo eso supuestamente lo sacó ella misma en su comunidad pero ¿qué fue lo que dijo la borracha? que todo eso era mentira que ella lo había hecho a propósito porque ella sabía que la Yoss la iba a traicionar haciéndole screenshot a toda esa información y pasándola a la atina y a la alba ¿ok? por eso les digo que tal vez es un poco difícil de entender qué relación tiene con el enano con lo que hizo la borracha que el enano viene a confirmar que para usted monetizar usted monetizar usted tiene que poner su nombre real y una foto ¿ok? por eso es que ella se ha pasado toda la semana diciendo que sus cuatro canales están bajo el nombre de una compañía pero aún usted tenga todas sus propiedades usted tenga todo bajo una corporación el dueño de esa corporación tiene que aparecer y dar la cara a YouTube ¿ok? porque YouTube no trabaja con corporaciones YouTube trabaja con seres humanos con cara entonces ahí es donde confirmamos que sí es Lupe Uribe dicho por el enano no lo dijimos no lo dijimos no lo dijo Vanessa no lo dije yo lo dijo el enano al comprobar y decir que usted cuando manda la información a YouTube usted tiene que poner su cara y su ID es una tontería chicas pero es importante para que ustedes vean cómo las mentiras salen de a poquito a mí no me importa si se llama Uribe si se llama María Pérez si se llama Conchita Zambrano si se llama Florencia no sé cómo si se llama Ángeles Perdomo eso no eso no tiene importancia pero por esa razón es que ella siempre está negando que ella no es Lupe Uribe y que sus cuatro canales están bajo una corporación el enano salió a confirmar lo que mucha gente ha venido diciendo en esta plataforma ella es Lupe Uribe ¿qué Lupe Uribe es? no sabemos pero ella no se llama Aries Valencia ¿alguna pregunta chicas? las leo las leo mis chicas a ver vamos a ver vamos a ver si me entendieron los que les quise decir póngame si me entendieron si no para poderles explicar de nuevo porque es es una tontería es un es un pasatiempo de nosotros pero aquí les queda probado que solamente el tiempo y ellos mismos ella misma con el enano se han encargado de que la verdad salga de la verdad que mucha gente Vanessa y muchos canales veníamos diciendo que ellos están unidos que ellos estaban palabreados por debajo de mesa bueno salió y ellos mismos lo han confirmado ellos dos hoy día ellos mismos se han encargado de comprobar de que ella es Lupe Uribe así que borracha culera si a alguien le tienes que reclamar esto que ha salido hoy reclámaselo al que ahora tú defiendes por bocón y por trompudo las voy a leer mis chicas hermosas Enrique Montesinos Azuquitas están invitadas al reventón de la borracha el lunes primero de abril en California ay Enrique que bueno si vamos a ver el espectáculo si 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 el espectáculo de los caballos y apaga la vela y el ramo de flores de ochocientas rosas que le mandaron una vez y el avión el helicóptero la avioneta que la va a ir a recoger para llevarla a comer si ya nosotros estamos acostumbrados a ver quién más quién más tenemos por aquí dice stop line sí me acuerdo en Google no puede poner nombre falso ay Lupita se delató solita eso es lo interesante y bonito chicas eso es lo bonito de las verdades y las mentiras que todo sale a la luz nada se quede oculto y bueno me da gusto porque pues yo vengo con Vanessa a darle contenido a los otros canales que más tarde saldrán también a decir oh misterio divino ya caímos en cuenta de que es Lupe Uribe Ali dice Jerry eso es un delito muy grave usurpación de identidad me parece que el castigo es cárcel claro a ella recibir ese canal de 15 mil suscriptores monetizados ella tenía que poner su real identificación vuelvo y lo repito me importa tres cojones como te llames borracha el problema es que tú le saliste a decir a tu gente de que tú eras la que habías puesto la trampa ok mentirosa te cogieron en bajada tú sabes por qué borracha porque hasta el mejor cazador se le va la paloma y a ti se te fue la paloma completa quien más por aquí enrique montesinos quien puede facilitar una foto de la borracha de california enrique montesinos te invito al canal de silvi la desmadrosita las restitutas de silvi ahí están las fotos a todo color de Lupe Uribe la culera la borracha hola Genoveva cómo estás buenas tardes socorrito bienvenida azúcar yo estaba viendo la repetición de tu video y mira quizás en vivo muy buenas tardes disculpe gracias socorrito gali socorrito hola Jerry buenas tardes gracias por estar aquí quien más tenemos a ver a ver ali dice yo si te entendí Jerry sin darse cuenta ellos mismos confirman todo claro que sí ¿por qué? porque esta semana se han dedicado los dos porque pues ya tenemos carrito ya tenemos televisión ya tenemos todo a limpiar la imagen para empezar a hacer contenido porque el enano necesita dinero o ustedes creen que con su trabajo de yardero va a poder pagar a no ser pues que la señora Maru la de California la pobrecita la golpeada la mujer con pito le está ayudando porque ella lo confirmó también dijo que ella le está mandando dinero pero aún así con todo y eso cuando se tiene un vicio de alcohol y drogas no hay dinero que alcance si a de Guzmán solita se descubrió Sarita Cristina ¿cómo estás? bienvenido un besito Harmony Florentina gracias por estar aquí un besito gracias gracias si Genoveva Solís el enano está pidiendo apoyo a su claro ahora es que están saliendo las verdaderas caras ¿cómo es posible que nos pasamos dos años atacándonos y diciéndonos horrores y ahora resulta que son señoras que son señores que borrón y cuenta nueva y sin embargo cuando Vanessa y yo nos reconciliamos hablamos y sacamos las verdades a todo el mundo le quiso dar un paripé un soponcio a mí no me bajaban de traidora a mí no me bajaban de que yo no tenía dignidad que Vanessa se había metido con mis hijos pero una cosa yo siempre lo dije claro la pelea entre Vanessa y yo fue a nivel cibernético y Vanessa nunca sacó las fotos de mis hijos porque si Vanessa hubiera sacado las fotos de mis hijos de mi familia o de mi esposo nunca la hubiera perdonado pero Vanessa sabía hasta dónde llegaba y yo también sabía hasta dónde llegaba pero estos dos estos dos que se han tirado y se han dado horriblemente que él él la ha tratado como una chancleta vieja que le ha dicho horrores que le ha fabricado personajes que hay llamadas audios de cientos y cientos de audios donde él la trata como una prostituta ahora ella sale a decir que no pasa nada que todo está bien y que están unidos por una causa y yo les pregunto y cuando consigan lo que supuestamente quieren y la causa se termine ¿se van a volver a pelear acaso? esa pregunta la podremos contestar en un año más o menos sí vamos a ver cuánto les dura sí Mari la mujer con pito sí porque si ustedes se recuerdan la mujer con pito Maru a la que la borracha atacó le hizo la vida imposible a la que la Maru vino a este canal e hizo el show de todos los maltratos que le hizo el enano que contó que se había peleado con su familia por culpa del enano que no hablaba con su mamá que no hablaba con su hija es a la que ahora tiene metida en su canal diciéndole no les hagas caso ¿ok? no les hagas caso ¿ok? y si te doy dinero ¿qué? es muy mi dinero Jorge Jorge ¿ok? sigamos Pati Gómez la Maru sí es la que estaba pagando todo claro ella lo dijo ayer lo confirmó yo no lo dije ni Vanessa ella dijo que ella es la que le está pasando todo el dinero a él para que se compre lo que él quiera vamos a verla en un par de meses hasta que se encuentre a otra güerita por ahí y la deje dice la Maru es la que está pagando todo ayer cuando llegó al apartamento el tripón hablando bien meloso con ella ella no le ya no le dijo pendeja y juanga le decía corazón claro ustedes se recuerdan las imágenes en el supermercado de él cuando compró el carro tirándole a Epifanio ay que ella tiene su carro haciendo alarde de que él es el todopoderoso de que él él lo puede todo y de que mira ya me pude comprar un carro esas mismas imágenes esas mismas palabras ese mismo show que él estaba haciendo en el supermercado lo hizo cuando Epifanio le sacó el primer carro se acuerdan el palomo se acuerdan el carrito blanco bueno pero saben a quién estaba atacando estaba atacando a la señora aries a la culera y a mí ok y la estaba atacando a la maru ustedes se recuerdan unos días antes de que él salga de california porque él tuvo que salir de california que no es verdad que Epifanio lo sacó de california a la fuerza él solito vamos a recordarles por qué él salió de california ustedes se recuerdan de un sábado como ahora mismo por la tarde que él salió caminando molesto bravísimo porque quería ir a comprar un carro a san francisco y a la hora hoy la maru la mujer compito a la que le iban dar 10 mil dólares por si abría las patas para ver si era mujer no lo quería acompañar y ustedes se recuerdan que al siguiente día de ese domingo le llamaron a la policía ok que ellos dos salieron a decir que la policía había llegado buscando un arma en esa casa y que la persona que había dado sus datos era Lupe Uribe ¿se recuerdan? bueno él en esa tarde de ese sábado que salió hablando pestes de la maru que no servía como mujer que era una vieja que era una guanga que tenía el bollo todo flojo que no sé qué hablando de su hija hablando de su familia que le daba dinero a su familia y que a él no le daba un peso bueno es lo mismo que estaba haciendo el jueves cuando se compró el carro en un año ¿a quién le estará haciendo la directa comprando un nuevo carro? ¿a quién estará? sí Mari la mujer compito no lo quiso llevar a San Francisco a comprar el carro ¿y qué hizo ella? fue al camino al canal de Vanessa se subió aquí a hablar tengo entendido y me he enterado hoy de que la señora se ha contactado con varias personas hablando muy mal de la enana panadera de la yardera hablando sus intimidades que ni siquiera se le para ok les voy a decir por qué al enano no se le para ni con Mario ni con Elizabeth ni con ninguna mujer porque el enano es homosexual ok así que no hay nada nuevo Nat bienvenida un besito gracias por estar aquí las leo chicas a ver dice Harmony Florentina la ex ok es una pobre ilusa ya no se acuerda que le dijo que tiene la pantufla claro que le sacó los audios teniendo relaciones sexuales lo escuchamos ok lo escuchamos que ella salió a contar que estaba en tratamiento médico psicológico y que tenía una denuncia en contra de la guanga borracha de California y que la policía le había dicho que tenía que llevar más pruebas lo dijo ella vamos a buscar esos audios porque eso es una directa que fue hecha en este canal en su momento y después se volvió a subir y volvió a contar todos los desastres que es este hombre para ahora salir y ponerlo como que él es el buenito y quiero hacer una aclaración ojo chicas con esto que es bien importante bien importante que entiendan esto a mí a Vanessa y estoy segura que a la mayoría de las que están aquí y de las que me están oyendo no nos importa la vida de estas mujeres llámese Elizabeth llámela Maru llámese la fresa llámese la borracha de California no nos interesa aquí el el key del asunto y el problema es que todas estas mujeres por alguna casualidad de la vida que han tenido una convivencia con este hombre han terminado mal supremamente mal asquerosamente mal y han venido a las redes sociales a pedir ayuda y atacarlo a él y por alguna razón terminan de nuevo siendo amigas de él y siendo amantes de él ¿entienden lo que yo les digo? a mí no me importa con quién se acuesten ni con quién vivan ni con quién se casen pero saben cuál es el problema y el asunto aquí que cuando venga una mujer a estas redes sociales a pedir ayuda porque realmente la está pasando mal porque realmente a un hombre que las está maltratando las está humillando las está violando las está amenazando a ella y a sus hijos ¿saben lo que va a pasar ahora? que nadie les va a creer ¿pero saben por qué? por culpa de estas mujerzuelas como la Maru que vino aquí a decir mentiras porque ya concluimos que aquí nunca ha habido ninguna denuncia nunca ha habido nada siempre se siguieron tratando el enano salió flechado de California porque la policía le llegó en ese en ese momento al apartamento y la que ahora lo está ayudando lo votó por eso él vino a Texas que no se les olvide que la borracha la culera salió jaxtándose en muchas directas diciendo que gracias a ella el enano estaba muerto y estaba caído y había ido a dar a Texas hasta aquí me han entendido chicas alguna pregunta miren que yo me voy como hilo de media y no hay quien me pare ya saludé a Sarita Cristina Pati Gómez dice cuando el tripón llevó a Maru a comprarle una bolsa Gucci fue mentira la Maru se la compró claro que sí si esa mujer lo mantenía si esa mujer era la que pagaba todo y le compraba los zapatos prácticamente era la que le pagaba para que le hiciera el favor pero saben por qué no dura por qué el enano no dura con ninguna mujer porque no le gustan las mujeres le gustan los hombres y vamos para allá borracha y te voy a hacer un parcito de explicaciones borracha dice Pati Gómez el tripón se le para cuando tiene algo introducido en el claro cuando lo tienen con patitas al aire con las patitas así en la espalda ahí es cuando él se le para alguna pregunta chicas continuamos dice Indy ¿cómo enamorarse de él? no entiendo bueno la borracha a propósito la borracha todos estos días la culera ha decidido que que ella ella que sería incapaz de enamorarse del 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 Jorge que Jorge no es su tipo de hombre oigan eso cuando ha venido chacleteando la banqueta por él la borracha ya se buscó una nueva rival a esta muchachita te tengo muy malas noticias la de cafecito no me recuerdo exactamente el nombre de ese canal sé que es algo de cafecito pero aquí todas sabemos que el pecado de la de cafecito fue haber encontrado al enano vivir en Dallas y te buscaste una enemiga gratis mi socia el enano cometió el error de supuestamente decir que habla con ella que tienen comunicación con Instagram que cafecito le pasa la mano cuando él está deprimido te buscaste una enemiga porque la borracha está celosa de ti ese cuento de que la cafecito cafecito y chisme chisme y cafecito no me recuerdo anda hablando mal de Aries eso es un cuento que no se lo cree ni la paz de los sepulcros eso es el cuento que ella siempre dice ya me enteré de que estás hablando por ahí mal yo no tengo la culpa de que yo sea la jefa la potra la caballota ahora para el notirrancho y no sé pero si sigues hablando mal de mí caíste de mi hocico te va a ir muy mal ojo cafecito y chisme está celosa está como una perra porque tú eres una mujer joven el enano dijo que eras muy bonita que eras simpática y como ella es una vieja de 80 años cagalitrosa meada borracha encerrada en un cuarto con una con una tableta y un teléfono del gobierno no se puede comparar contigo entonces va a ir detrás de ti como un roguayle a tu yugular ¿entendieron? hola Marianita la huerfanita las leo mis chicas dice socorrito socorro flores pero no se dieron cuenta ustedes y ahora que se puso mal bien borracho en su borrachera le hablaba a Eli le decía Eli íbamos a bailar ven íbamos a bailar y la agarraba a bailar en su pensamiento fíjense fíjense ese pequeño detalle ojo con esto chicas ojo con esto dice es que cuando está borracho lo dijo la dijo la culera de la borracha dice cuando él está borracho se acuerda de Elizabeth porque ese es su amor verdadero ese es su primer amor la madre mentira eso no es verdad el enano no es tan solo está borracho está periqueado está endrogado y comienza a alucinar y a ver cosas y el pasado se le viene no es que esté enamorado él no está enamorado de ninguna mujer ni va a estar nunca porque él es gay homosexual y eso es lo que le duele a la borracha y la borracha dice eso es para que nadie se le acerque como ella sabe que Elizabeth está en Nueva York y yo me imagino que ya para estas alturas debe de estar con otro señor teniendo otro tierno otro niño entonces por eso ella sabe que el enano no va a volver con Elizabeth y ella sale ay es que el amor platónico del señor Natirrancho es Elizabeth mentira cabrona es gay ni contigo ni con ninguna le gusta la mazacuata ¿entendieron? seguimos dice Socorrito él nunca ha dejado de querer a su esposa la madre de sus hijos siempre lo dijimos nosotros él no quiere a nadie más que a la madre de sus hijos a pesar de que la maltrató y le hizo ella también ella también Socorrito disculpa mamá de verdad que te contradiga yo respeto tu opinión pero querer a querer a la loca de Elizabeth que es otra que es otra loca ya tuvo un hijo con otro hombre o sea hello hello vamos a darle ahí dice Elizabeth Socorro Flores yo vi eso al siguiente día la it ok le andaba reclamando claro ahora el miedo de la borracha yo les voy a contar cuál es el miedo de la borracha que la Maru la mujer con pito la a ver cómo era que le decían la cuando los hombres hacen la transformación se retiran el pene en México tienen un nombre bueno se le aparezca en Texas a su noti rancho dice Marta Cecilia Olguín dice él envió para el reloj de marca blanco porque iba para California y ese estafador lo devolvió y recibió el dinero y no fue la dejó esperando ahí lo está diciendo Martica no lo estoy diciendo yo dice Pati Gómez Jerry escucha la voz de la cafecito y dime si no te parece la voz de otra youtuber me lo han dicho muchas personas pero honestamente no no la ubico exactamente Ana Sánchez chicas faltan live están buenísimo el tema se lo merece Jerry please please vamos si de Celón Habane si Pati Gómez el tripón le gusta el paisa no el tripón le gusta cualquier mazacuata con tal que se pare la mazacuata no le importa quien la lleve bueno seguimos hoy el tripón por eso les digo que es importante tal vez este tema muy aburrido sé que se pueden quedar dormidas pero en mi conciencia no va a quedar lo que estos dos porque el ataque es dirigido a estos dos animales con ropa porque para mí los dos son tal para cual de degenerados de podridos de malos seres humanos de malos amigos de malos youtubers hoy la enana pelona salió a decir fíjense cómo trabajan las mentes y los corazones de las personas cómo justifican sus actos igual que la borracha la borracha se vive justificando sus ausencias y sus borracheras fíjense dice que gracias que él debería estar deprimido en la cama pero que gracias a que él toma y se emborracha él se puede evadir por un rato y es por eso que él puede sobrellevar su vida o sea que le quieren decir y la gente en el chale dice sí como quien dice sigue tomando sigue emborrachándote sigue tempericando porque él no tan solo toma él usa droga él usa cocaína ok porque la noche en que estaba la tres dientes ahí y que y que él claro ya borró esa directa o misterio divino porque la tuvo que borrar porque la tuvo que borrar porque porque eso fue un show y se notó clarito cuando él se para y se escucha clarito cuando y él regresa y se sienta ya él venía transformado ya él venía riéndose ya él quería reírse de lo que estaba diciendo la tres dientes ya él se le estaba burlando en su cara y cuando la tres dientes le llamaba la atención que hacía él se molestaba porque a él no le pueden decir qué casualidad que ni a él ni a la borracha le pueden decir lo que tienen que hacer en sus canales tienen el mismo patrón de conducta cuando están borrachos dicen cualquier cosa entonces después cuando se les pasa la borrachera y se dan cuenta de lo que han hecho entonces vienen los dos los dos con sus vocecitas de ardillitas de ardillitas panaderas ay porque nosotros somos tan buenos porque si nosotros no le hacemos daño a nadie oigan eso fíjense en lo que él dijo que él toma para evadirse porque cuando él está pensando en una persona él tiene malos pensamientos qué quiso decir con eso como que le da ganas de salir a matar a alguien como que le tiene tanta rabia entonces toma para controlarse fíjense que por eso les digo hay que estar en el momento y en el lugar y saber escuchar porque dicen tantas cosas muy importantes y se justifican fíjense cuando él dice que él es un borracho ah no él nunca dice que es borracho él dice que le gusta tomarse su cervecita una no el cipac no las doce una dice pero yo me las tomo solas aquí en mi casa yo no salgo a la calle a manejar borracho ni a meterme con nadie claro que no saben por qué no lo hace qué es lo que hace cuando se emborracha prende una directa y ha dicho los horrores más grandes a las mujeres ha ofendido a niños se mete con todo el mundo manda la chingada a las panel a las invitadas se ríe de la gente se burla de la gente se queda dormido se emborracha se posea se vomita al frente de 300 personas pero él no le hace daño a nadie no él no sale a la calle él no más abre las directas y en la plataforma tienen las mismas malas costumbres que la borracha abrir instagram y empezar a llamar a las personas a insultarla la señora la doña Dorca Costa es una víctima que se lo hicieron en vivo y en directo y a todo color llamándola para que le prestara a su hija para 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 cogerse y le dijo a Dorca Costa todo lo que le iba a hacer a su hija y ahí está Dorca Costa besándole las patas ahora a los dos y que me diga alguien que lo que yo estoy diciendo es mentira dice Pati Gómez Jerry cuando el tripón estaba en California fue con Maru a una pulga a comprar un clon de los lentes Versace que presume él no usa nada de marca original no le claro claro que no por eso es que siempre tiene que salir a mí a mí a mí yo les soy sincera no sé ustedes pero yo cuando lo escucho hablar dándole consejos a Epifanio de cómo ser un buen padre de cómo ser un hombre de por qué de cómo gastarse el dinero de que se compre ropa como Donald Trump yo me quedo así como como boba yo digo ¿será verdad lo que yo estoy escuchando? escuchando un hombre que no se preocupa de sus hijos que no les manda un peso que nunca los llama que no se preocupa por ellos que no los va a visitar o sea perdón no estoy atacando Epifanio yo no me estoy metiendo con Epifanio simplemente que un mal padre aconsejando a otro mal padre de lo que tiene que hacer con Benny de que lleve a Benny de viaje de que lleve le compre a Benny ropa y cuántas veces él ha llevado a sus hijos a Disney World porque yo estoy segura que esos tres niños de Nueva York no han pisado no han pisado no han sacado un pie de Nueva York nunca ni siquiera conocen Disney World o Disneylandia y aconsejándole Epifanio lo que tiene que hacer con Benny que es un mal padre y él qué clase de padre es me pregunto yo que me lo pregunto todo hola vivencias bienvenida gracias por estar aquí dice Enrique Montesino el enano dijo que me vaya que me valía madre tener papeles en realidad que sí, 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 sí yo no quiero papeles yo no quiero papeles yo no quiero papeles yo no quiero papeles ¿saben por qué no quiere papeles? porque cuando el gobierno de los Estados Unidos lo tire por el récord y le tire por las huellas digitales lo que va a salir en ese récord va a ser candela y le van a decir Mister Jorge Iván párese en la puerta de allá de la frontera y lárguese para su país que aquí no lo queremos no te queremos no te necesitamos Jorge Iván Angelita Desmadrosita dice buenas tardes Jerry todo el chat interesante tema todo lo que está diciendo es totalmente gracias Angelita te lo agradezco por tu apoyo Rosanita Montesinos bienvenida buenas tardes a ver chicas bueno chicas hola Falsi bienvenida ¿cómo estás? gracias por estar aquí las leo mis chicas Sandra León la dorka no comprende lo que lee capaz también lo que oye señora muy ordinaria perdón pero es lo que bueno mis chicas creo que hemos tratado de cubrir lo más posible de los chismecitos calientitos porque ya son dos ya no es tan solo la culera la borracha ahora es el panadero el yardero de la enana poblana de la mexican un segundito déjeme chequear es que mis mis producción me está mandando mensajes y cosas y ah déjenme a ver qué me mandó producción ya están oyendo amiga yo Claudio eh ama jefa señora Vanessa dice que abra instagram por favor bueno mis chicas qué más podemos hablar bueno aquí podríamos estar hablando todo el día horas y horas racha de la culera pero bueno y del enano de todo lo que ha estado sucediendo eh en estos días de todas las atrocidades de todo lo que salen a decir y hacer de cómo pretenden engañar a las nuevas a las nuevas suscriptoras que repito son tetractoras de epifanio y del canal mariblogs que cuando ya no haya contenido ya no ya no vean y véan que el contenido se repite y si repite y se repite eh yo te dejo saber Vane este vamos a ver cuántas se le van a quedar en las directas a la borracha a la culera dice Martita Ramón chicas vieron lo que pasó en Guerrero lo que le hicieron a la niña Camila no Martita no sé no sé si tú no los cuentas nos lo puedes decir rapidito dice María Carvajal bienvenida saluditos para ti la hay 125 estoy escuchando y trabajando saludos a todos gracias gracias por el apoyo gracias chicas recuérdense chicas lo que les digo siempre no es el apoyo a Vanessa no es apoyo a mí es apoyo a la verdad de que no podemos permitir si nosotros hacemos conciencia y muchas de las que estamos aquí pasamos por el canal de la borracha de la culera de del enano asqueroso ok del enano asqueroso no podemos permitir que sigan habiendo más víctimas que se pisoteen nuestros nombres que se pisoteen nuestra familia por este par de degenerados que lo hicieron ok porque la gente se olvida que por ejemplo a mí no me gusta hablar de lo que me pasó a mí porque yo no me considero una víctima igual que la borracha yo no considero que a mí me tocaron un pelo pero no quita de que si hubieron otras víctimas ok que la borracha ahora salga ok ojo con esto salga como si nada ha pasado a decirle notirrancho apoyarlo ok y se olvide de todo lo que le hicieron a sus antiguas suscriptoras y por eso es esta directa para que esas nuevas generación como dijeron ayer que se jactaron de que era una nueva generación abra los oídos y abran los ojos de lo que les va a pasar en un futuro ok que se pregunten dónde están esas antiguas horóscopos por qué se fueron por qué se fueron muchas de ellas yo tengo las respuestas ok muchas de esas horóscopos que se fueron de ese canal les voy a decir por qué porque fueron humilladas fueron pisoteadas ellas sus familias y sus mascotas y como no había nadie no había un líder que las defendiera del monstruo que ahora le dicen señor se tuvieron que ir con su moral baja con su nombre sucio ok muchas de esas horóscopos que fueron humilladas por dos delincuentes que están metidas en ese canal que es la cosa podrida y la huele pedo calderón ok que ellas fueron las que estuvieron en el canal de los herreras llevando la información falsa inventando facebook inventando cosas de la familia ahora están metidas en ese canal y ahora se dan la lengua nuevas suscriptoras ojo cuidadito escondan su identidad no le cuenten a nadie de su vida si tienen problemas matrimoniales si tienen problemas con sus hijos porque en un futuro les van a sacar esa información las leo chicas dice enrique montesino la borracha ya no tiene de qué hablar ahora saca audios muy viejos y no para hablar por eso es que yo no la veo veo los mañaneros de ella y no los veo en directa los veo por la tarde o por la madrugada ¿por qué? porque sentarse a ver por la noche en el prime time cuando sale a hablar de Mariblox y de Epifanio es un refrito ahí no hay nada nuevo a veces yo he dicho me voy a sentar en una directa a ver si ella se ha sentado a ver una directa de Mariblox para ver si lo que ella cuenta coincide con lo que pasa en la directa nunca lo hace nunca ve una directa ¿por qué? porque se la pasa borracha y lo único que hace es abrir una directa y ponerse a leer los chas y matarse la risa subir a Cerdonia subir a las dos dientes y pues al que se quiera subir hablar mal de Mariblox ahí lo que hay son dos grupos de personas a los que odian Epifanio y a las que critican a Mariblox ahí no hay horóscopos ahí no hay horóscopos dice Ali qué ejemplos de ser de buen padre entonces que se ponga a hablar porque lo que hemos visto aquí en YouTube con él como se ha referido a su hijo y como lo ha dejado exactamente por eso yo les digo hay veces que yo me peñisco o yo digo será que estoy viviendo una realidad algo que no sé yo no sé cómo explicar porque oírlo a él darle consejos Epifanio de lo que es ser buen padre de lo que es amar a su familia él que tiene tirados a sus hijos de Nueva York que no sabe que no los ha ido a visitar que los perdió él perdió la custodia no la peleó no la peleó que no les manda un dólar que solamente está preocupado ay racita ya tengo mi apartamento nunca lo escuchan decir racita qué bueno que ya tengo mi apartamento le voy a pedir a Elizabeth que me mande a los niños para tenerlos en las vacaciones porque no habla de eso mira ya tengo mi carrito para ir a buscar a mis niños para llevarlos a Disney World ok voy a traer a mi hijo mayor para que se quede una temporada no es lo único que lo escuchan hablar de hacer las directas de irse al pulguero a comprarse las playeras fuchi y a meterse en los bares a buscar a prostitutas comprar cerveza y cocaína es lo único que escuchan pero no lo escuchan decir ay ya tengo mi casita para tener a mis hijos una temporada le voy a decir a Elizabeth que me los mande o yo los voy a ir a buscar no no esos jamás lo van a escuchar dice socorrito ustedes en verdad no vieron cómo estaba haciendo el enano el pan se les escurre el sudor en la masa que estaba haciendo era un cochinero lo que estaba haciendo es asqueroso yo no lo pude ver la gata negra quien la mató no sé dice pati gómez marta ramón pero le hincharon a la mujer y dos hijos la mujer murió y allí ayer llegaron dijeron que ya murió martita deberías abrir una directa y contarnos porque la verdad no sé con más para para tener más saber mejor lo que pasó dice pati gómez puede poner el link de martita claro que sí nosotros le dijimos en principio que el que pusiera martita su link para que se vayan a inscribir chicas al canal de martita está muy bueno muy interesante un canal lleno de de amor de paz de comprensión es lo mismo que el canal de vivi el canal de la cielito de la eva vayan a apoyar a las chicas dice socorro flores la maru le dijo al enano o vas a venir para acá o voy para allá le dijo no pues es mejor posible que tú vengas para acá porque yo no puedo ir porque a lo mejor tengo una demanda dijo voy a ver si no es claro porque en vez de estarle diciendo a la perra de la vieja esa asquerosa de la maru porque no llamó a su casa nueva york a los muchachos vengan niños ya tengo un apartamento para que vengan a quedarse unos días aquí conmigo eso no verdad tiene que traer a la madrota a la del dinero Sandra León socorro como dice Jerry pronto pronto los dos adefesios van a estar juntos en canales comunes creo Verónica Hernández bienvenida como estás Bibi dice Jerry las borregas aplaudiendo al panadero claro por eso estamos aquí chicas nosotras no ganamos nada Vanessa no gana ni un centavo pero yo creo que es nuestra obligación moral como mujeres abrirles con nuestra experiencia que no hagan ese papelazo ese show ok yo les voy a ser sincera yo hoy hablaba con Vanessa y le digo hay veces que yo no tengo ganas de hacer direct porque porque yo hay veces que de escuchar las cosas que oigo uno lo que tiene ganas es de ir de salir corriendo y no saber más o sea yo hay veces que tengo ganas de decirle miren es problema de ustedes si van a escuchar a la borracha si van a escuchar al enano si van a escuchar porque todo es una mentira todo es un show nos han tomado el pelo se han burlado de nosotros nos han pisoteado ok como es posible que dos años atacando a una persona y ahora de la noche a la mañana es el señor es la señora todo está bien todo está perdonado no ha sucedido nada todo está perfecto ¿saben por qué? porque hemos sido víctimas de engaños de todos estos personajes de youtube todos estos personajes los que nos utilizan a nosotros para lleva y trae para vamos a la directa de uno y corremos a la directa del otro para ver qué está pasando el día que todos nos pongamos de acuerdo que yo sé que eso no va a pasar ni yo le voy a cambiar el pensamiento a nadie no pretendo hacerlo porque eso es imposible la que tiene que cambiar soy yo yo les aseguro que todos estos personajes dueños de todos estos canales mitoteros o sicones y borrachos se acaba todo porque no va a tener público quien los vea pero ¿saben por qué eso existe? porque nosotros los apoyamos dice Socorro Flores no vemos movimiento ni vemos ninguna investigación aquí no hay investigación de nada aquí no hay nada ni va a pasar nada aquí va a seguir pasando lo mismo de hace dos años tú me tiras yo te tiro yo me compro yo vendo yo compro un carro yo compro un esto yo me voy a comer yo te enseño mi comida yo te digo que estoy feliz y yo aquí no va a pasar nada hemos sido los pendejos del siglo el enano el enano le está reten paz cantando bailando esborrachándose no hay nada que haya hecho con ese aquí no hay nada el que quiera creer que aquí está pasando algo excepto excepto y tomo responsabilidad excepto la familia Herrera la familia Herrera si tiene una investigación abierta no una demanda una investigación abierta ok un un como se dice como se diría una orden de alejamiento en contra de una persona en California de un canal es lo único que voy a decir y lo digo porque si vi papeles y si yo no los hubiera visto no me metería a decir pero del resto para allá no le creo absolutamente a nada ok y la y las y la y la y el ejemplo que a mí me dio de que los Herreras si están haciendo algo es porque se quedaron callados cuando usted está en algo usted se queda callado y usted no está haciendo ni monetizando directas ni hablando del caso dice Gali eso lo dijo antes Angelita que no quería la custodia si hace eso como como quería tiene que pagar el gobierno claro claro no dijo que había pagado 18 años mantenido 18 años a unos niños que apenas son unos niños 18 años socorro flores dice no vean a la cucaracha vayan a ver el canal de mariblogs a mentiras a los que no saben pues lo investigan y le pega más o sea por eso les digo yo no soy nadie en estas redes sociales nada para para decirles lo que ustedes puedan hacer lo que no pero yo sí lo que estoy tratando es poco a poco no apoyar este tipo de canales llenos de mentiras llenos de controversias de 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 utilizar a los hijos para para crear contenido no yo respeto yo respeto las opiniones y respeto las decisiones de las personas pero sí les puedo decir que cada vez que usted entra a un canal como la borracha y le da una vista usted está contribuyendo de alguna manera a que esta mujer y el enano subsista dice Gali con la nueva ley en Texas y con tanto emigrante ahorita están deteniendo mucha gente exactamente 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 pero bueno vamos a dejar esos temas para otros días vamos a tratar de seguir seguir mi denuncia en contra de estos dos esperpentos de este par de degenerados mentirosos que hace dos años salieron a decir lo dijo él lo dijo él que habían hecho toda esta controversia pero que el fallo lo había tenido ella por meterse con su suscriptora y ahora me estoy acordando de algo que ya nos vamos a retirar yo creo que le hemos dado bastante bastante como se dice ya hemos dado bastante lora ustedes se recuerdan chicas que el enano muchas veces salió a decir y lo siento tengo que tomar el nombre de un canal dijo que él nunca iba a recibir si es que producción si me dan un momentico estoy recibiendo información de producción dice si si van ya ya yo conté lo de la yos lo del canal si ya eso ya lo ya lo mencionó ustedes se recuerdan que el enano salió a decir muchas noches y muchas veces que él no recibiría ojo con esto ojito con esto que él no iba a recibir suscriptores de otros canales porque él defendía a sus suscriptoras porque las habían ofendido mucho porque las habían insultado y yo me recuerdo que yo leía en el chat vamos a vamos a ver un ejemplo la misma glu glu peste pesteaboyo este todas esas esas tipas esas mujeres esas jineteras prostitutas en ese chat porque así nos trataban cuando nosotros yo estaba en el canal de la borracha dijo que él no era como epifanio porque él estaba criticando a epifanio de que cómo era posible que epifanio recibiera las suscriptoras de la borracha no sé si ustedes se recuerdan que epifanio una vez abrió una directa y quitó las llaves y entraron todas las exoróscopos entró mucha gente y él salió a decir esa noche que eso no estaba bien y que a sus suscriptoras no las iba a humillar nadie y miren ahora resulta que en el canal de la borracha lo nunca visto lo nunca esperado o sea a mí me lo dijo una persona hace un año y voy a ir para allá lo que me pasó hace un año lo que nunca hubiéramos imaginado suscriptores del enano en el canal de la borracha y suscriptores claro hay una diferencia que las que están entrando en estos momentos al canal del enano no son horóscopos son nuevas y no saben el historial que hay detrás de todo eso ¿cómo es que el enano ahora permite que sus suscriptoras vayan al canal de la borracha? ahora les voy a decir por qué les estoy mencionando eso hace un año un año y medio ustedes saben que a Vanessa y todos los dueños de canal hay mucha gente que los contacta y por alguna razón que yo no entiendo porque yo no tengo canal siempre siempre hay personas que me están contactando con contenido con información que algunas pueden ser verdaderas algunas son ciertas y por eso llamo la atención aprovecho esta directa y ojalá que esa persona me esté me esté escuchando porque hace como un año y medio a mí me contactó por Instagram una muchacha creo que era una muchacha joven por su manera de hablar me dijo todo esto que está pasando me lo dijo que iba a pasar y yo estaba en el canal de la borracha y le dije no cómo tú vas a pensar que la borracha se va a unir al enemigo yo sé por qué te digo y por qué quisiera que esta persona me vuelva a contactar porque me dijo todo esto que está pasando me lo dijo y yo en ese momento me reí y la bloqueé por qué quisiera que me vuelva a contactar porque me dijo y tengo mucha más información si yo te dijera todo lo que yo sé todo esto se caería pero yo en mi bobera en mi solcera en ese momento pensaba otra cosa y dije esta se está burlando de mí pero exactamente todo lo que me dijo está pasando ahora y ahora no la encuentro no sé dónde está no la tengo en mi Instagram no la tengo en mi WhatsApp ojalá se volviera a comunicar conmigo sí Pati Gómez dice allá anda la Berija Yescas y la Gruuca Gona con la Capulina después de que les dijo que eran putas y le mostraba exactamente ustedes se recuerdan y se recuerdan de Mimi de Mimi Lobeli decía que Mimi Lobeli se había hecho tres A B O R T O ya ustedes saben y siempre lo tiraba y siempre trataba a las seguidoras del enano como prostitutas como borrachas como alcohólicas como era que les decía guangas que no sé qué que estaban que le enseñaban el pack al enano que para hablar con el enano había que enseñarle el pack y yo le decía siempre a ella oye yo hablé con el enano pero a mí él nunca me pidió nada y mira ahora las tiene ahí metidas de planta las ironías de la vida si a mí me hubieran contado esto hace un año yo no lo hubiera creído pero bueno algo más chicas que quisieran que quisieran comentar miren que no nos gusta que se nos quede nada en el tintero este es un tema que nunca se va a acabar porque siempre van a surgir nuevas noticias vuelvo y se los repito el trabajo de ellos no es hacer contenido el trabajo de ellos es hacer que hagamos nosotros esto que hagamos hablar de ellos dos esa es la única razón por la que yo entiendo que ellos hablan incoherencias dicen mentiras a diestra y siniestra con todo el desparpajo ok ahora escucho a la borracha decir que el notirrancho jorge nunca se metió con las horóscopos ya se le olvidó todo lo que él le hizo a las antiguas horóscopos ok ahora escucho a un enano decir que la que chinga la jefa es aries que tiene contenido que tiene los en vivos de mil personas cuando él se pasó dos años diciendo que ella no tenía contenido que ella era una borracha que estaba enamorada de él ya se le olvidó al enano que se pasó 18 meses metiéndose en las directas de Epifanio ustedes se recuerdan cuando Epifanio abría las directas y él cruzaba por detrás de Epifanio como un animal dando vueltas como marcando terreno Epifita Epifita que la patada de elefante está hablando mal de usted dijo oye yo no quito que Epifanio me atacó y que nunca me le rendí y que yo también le di duro y en su madre Epifanio lo reconozco pero recuérdense que Epifanio me atacó a mí fue por estar en el canal de Ares eso es lo que la gente no habla y no dice ok no es que Epifanio sea una blanca paloma yo no estoy diciendo esto simplemente que la gente se recuerde la gente malagradecida como la borracha que ahora habla mal de la abogada habla mal de mí habla mal de todos los que nos subimos ahí que se recuerde como la defendimos como hicimos los papelazos como sabiendo que ella era una borracha la apoyamos y que las nuevas generaciones como habló la mamaboyo de la Betty abran los ojos y se den cuenta lo que les espera en un futuro guerra avisada no mata soldados la conciencia de Vanessa y mi conciencia y mi conciencia es tan tranquila de que hemos venido a estas plataformas a denunciar lo que se viene en un futuro dice Ada Guzmán Navy sí lo que dice Jerry es cierto si nos lo hubieran contado no lo hubiéramos reído claro dice socorro flores no más que ellos fingieron estar uno en contra del otro fingiendo no ser nada hasta que les llegó el momento de unirse pero ellos siempre han estado en comunicación porque crees que ella siempre sabía claro ahora es que yo ahora es que yo caigo en cuenta cuando ella me llamaba o me pasaba información quien le pasaba la información era él era él ok cómo es posible que ahora ella lo defienda a él pero él estuvo 18 meses encantado de la vida en casa de Epifanio por qué lo que está haciendo ahora de rentarse un apartamento y de comprarse su propio carro no lo hizo a los 3 o 4 meses de estar viviendo en casa de Epifanio por qué tuvo que esperar a que Epifanio lo botara que le retirara la camioneta por qué no lo pudo hacer por cuenta propia por qué tuvo que llegar a ese extremo saben por qué porque es un mal agradecido porque yo entiendo que las personas todos hemos cometido errores pero lo que uno nunca puede dejar de ser es ser agradecido con las personas que te dieron la mano en su momento que es lo que la borracha la culera no hace ahora que la gente como la Cerdonia pretenda y hable de lealtad ok hable de lealtad hacia Aries como si ella fuera un dios y lo que nosotros le hemos dado y el tiempo que nosotros le dimos y las vistas que nosotros le dimos y las suscriptoras que trajimos y el dinero que ella se ganó dónde está el agradecimiento ok mira Cerdonia tú hablas de lealtad qué lealtad hablas tú de qué lealtad tú puedes hablarle a un ser humano que te puede tratar muy bien en un stringer y en una conversación cuando ella no esté borracha y que un día así cuando menos te lo esperas te suena el teléfono a la madrugada y es ella borracha insultando ella es un amor es una mujer muy educada lo dijo el enano hasta que esté borracha y te insulte y te mande a correr porque esas son las palabras culera lesbiana corre ya me dijeron que estás hablando mal de mí y cuando les pides las pruebas te bloquea dice socorro flores porque crees que la cucaracha siempre sabía todo sí exactamente yo también ahora entiendo porque los dos los dos siempre estuvieron en componenda siempre estuvieron de acuerdo por detrás y yo tengo muchas pruebas porque él me lo dijo a mí tú quieres ver cómo ella hace lo que yo le digo y ahí fue donde él le dijo que hiciera pasar al perro muerto y yo tengo esos screenshots de Instagram y ella sale y dice que el perro se le murió porque él se lo mandó va a decir dice Pati Gómez a de Guzmán y te acuerdas cuando mostró la foto de la de Tommy Martínez le dijo le dijo la Cerdonia y ahora es señora Doris Canarias dice si es verdad Jerry exacto que si se paseaba muy molesto y que no quería que Epifanio hiciera en vivo a tiempo que él y eso que era su casa Vivi Vivencias dice Jerry acuérdate cómo se retiró la señora TT cuando Silvia aceptó a Don Pifa en su canal y me pregunto qué pensará ahora que al ver al enano en el canal de la borracha y toda esta revoltura no, 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 no las cosas aquí por eso te digo da ganas de vomitar de salir corriendo porque lo que lo menos que uno se espera pasan en estas redes sí dice Ade Guzmán ah sí Pati ahora todas son damas de la lotería son todas damas de la lotería serán dice Ceci Vilca disculpa la pregunta quién es el enano Ceci el enano es un tipo que está en las redes sociales que es un misógeno que es un ladrón que es un borracho que es un drogadicto que se dedica a fastidiar a las personas en las redes sociales a acosarlas a amenazarlas a insultarlas dice Pati Guzmán Ade Ade Guzmán son las niñeras resecas del tripón que lo cuidan cuando anda borracho y drogo claro que sí dice Enrique Montesinos cómo le pueden jurar lealtad a una persona que no han visto ni en cámara sólo ven caricaturas y labios exactamente exactamente por eso por eso es que yo muchas personas en Instagram me dicen Jerry ¿por qué tú te ríes tanto de Cerdonia de la dos dientes? ¿sabes por qué? ¿por qué me río de toda esta gente? porque están haciendo papelazo de payasas porque hablan de principios morales a una persona que es todo lo contrario ¿por qué tú crees que ella ella saca a toda esta gente y ella cierra el micrófono y se queda callada? porque se está burlando de ellas porque ella lo sabe ella sabe que ahí no hay lealtad ahí no hay secreto ahí no hay nada ahí todo lo que ella sale a decir de que ella es incapaz lo ha hecho todo la primera la primera desleal la primera hipócrita la primera sinvergüenza es esa mujer borracha que cuando tú no haces lo que ella quiere te despotrinca en las redes oiganla cuando dice si caes en mi boca te voy a destruir en cinco minutos como si ella tiene un poder la dos dientes dijo anoche que Aries y Dios para ella eran la misma cosa entonces es lo que yo les vengo a decir todos la tenemos cogida con el enano y con y con la borracha no es la gente que las rodea que las endiosan que no saben a lo que están adorando que no saben a lo que están apoyando saben hasta cuándo lo saben hasta el día que la borracha las llama por interno y las insulta entonces no saben qué hacer y se retiran de las redes para no ser motivo de 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 insultos y de oprobios Teresa Hernández dice fíjense al rato que van a mandar a la a la fregada a la chanchita claro que sí dice Sandra León busca excusas para sacar a la gente de su canal y arma tu teatro nunca va de frente a la claro que pero es lo que les vuelvo a repetir chicas esta semana oh misterio divino los mañaneros han sido para eso para hacerles ver a las a las nueva generación como llamó la abuela la 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 mamaboyo de la beti a la nueva generación que su ama es una mujer completa es una mujer inteligente es una boronita rubia ojos claros que es una mujer intelectual una mujer trabajadora que va a misa que nada que monta caballos pero que ella no traiciona no no traiciona que es una mentirosa ok que es una fíjate yo a ella le puedo pasar la borracha porque la su alcoholismo es una enfermedad ella está enferma pero decir tantas mentiras así a diestra y siniestra sin el menor remordimiento decir que a ella la han traicionado cuando ella es la que traiciona ella es la reina de la traición ella es la reina de la mentira que abrió un canal para la destrucción de un ser humano que ahora ella está tratando de levantar quien entiende eso saben que el mismísimo demonio que juraba y perjuraba que iba a ser esposado encarcelado y deportado que ella no se iba de las redes sociales si no lo veía en México que iba a sacar su cara cuando él estuviera en México que no sacaba su cara porque tenía miedo de que le hiciera memes bueno ahora que son amigos que saque su cara que la va a sacar el primero de abril acaso bueno vamos a esperar el lunes ahora que es lunes el día supuesto de su cumpleaños el primero de abril que abra cámara ya que tiene que temer ella nos decía siempre que ella no iba a dar la cara porque el enano le iba a hacer memes bueno ya ahora con el enano amigo ya puede abrir las cámaras no tiene que usar máscara no tiene por qué ocultarse si ya su peor enemigo ella lo tiene tumbado en el piso ya salió el gallito dice Harmony Jerry no entiendo cómo es que esas llamadas señoras le cuidan el sueño al enano en lugar de cuidar el sueño a sus hijos y a sus señoras porque son condependientes son mujeres que no saben ver más allá de un ser de un ser asqueroso como el enano por eso por eso es que la borracha está enamorada de él porque ella necesita un hombre como el enano que la someta que la humille que las que las golpee porque ahora resulta que el enano sale a decir hoy día que él es un buen hombre que él quiere a sus mujeres que él cocina ya se le olvidó las palizas que le metió Elizabeth ya se le olvidó todos los escándalos porque él tuvo que salir de Nueva York dice Ade Guzmán esto ya está claro que es una secta claro porque son personas que no quieren ver más allá que las están engañando todas estas nuevas detractoras de Mariblock que están metidas en ese canal no saben en la olla de grillos que se están metiendo y ojalá se tomaran el tiempo se tomaran el tiempo de averiguar quién es este espectro de la borracha sí Pati Gómez la dos dientes ayer comparó a esta a la a la a la a la asquerosa de la borracha con Dios fíjate que se dio cuenta y dijo ay creo que metí la pata pero ya era tarde ya lo había dicho y se socorro él mismo dijo en un en vivo yo fui la que dijo que se sacara el perro muerto porque decía que ya no tenía nada que decir ni cómo llamar la atención yo le dije pues haz que se murió el perro claro yo estaba hablando con él yo tengo esos screen creo que Vanessa los tiene si no los vamos a volver a sacar por Instagram yo estaba hablando con el enano por Instagram y el enano me dijo tú quieres ver cómo ella hace lo que yo le digo le dije a ver cómo y pum le escribió le dijo haz que el perro está muerto y ponte a llorar y efectivamente en la tarde ella sale llorando que el perro estaba muerto y es audio y es audio también dice la gata negra ¿quién es la cerdonia? una pista mira cerdonia es un espectro de mujeres que tiene también un canal que se hace pasar por súbdita de la borracha que le lame las patas se humilla delante de ella que habla de lealtad y de principios cuando ella no conoce el concepto de lealtad porque yo creo que uno uno más que lealtad a una persona tiene que tener lealtad a uno mismo ok no te pierdes de nada gata negra false azúcar si está lo que pasa es que está haciendo un trabajo por la computadora y ella está aquí ella está oyendo ella va a venir con más temas no se preocupe no me estoy llevando el canal de Vanessa sino es que ella me dice sal hazla directa y cuando yo tenga tiempo voy a salir enrique montesinos chicas comparten fotos de la tres dientes si si hay fotos de la tres dientes dice 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 la noche se le vieron los calzones y la tengo en el si me mandaron las fotos cuando ella se levanta creo que estaba en una mesa y se puso así en calzones una asquerosidad horrorosa vaya un vómito asqueroso dice socorro flores la cucaracha se le iba a ir encima si comparaban a Dios con otra persona y entonces por qué no se le fue a la tres dientes encima porque ella no socorro la borracha no conoce a Dios no conoce lo que es temor a Dios por eso que no es ni católica ni apostólica ni romana ella lo que es un demonio hundido en el alcohol que no sabe ni en qué día vive ni en qué día está te apuesto te apuesto que no sabe ni lo que es la palabra fariseo un día yo lo dije y me dijo fariseo le dije tú no sabes lo que es un fariseo me dijo que no ahí yo me di cuenta perdón que ella no sabe nada 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 de doctrina cristiana dice marianita la orfanita si quiero conocer a la tres dientes pero la verdadera no va a pasar con la foto que mostró el enano de una mujer muerta no marinita hay fotos de la tres dientes ya se sabe quién es ella vanessa las tiene se la pueden pedir por instagram a vanessa si quieren la foto de la tres dientes si maripaz cerdonia la que tiene nariz de puerquita cara de puerca y corazón de demonio porque todo lo que estaba diciendo ayer parecía una cantinflas hablando no se le entendió nada no sé lo que quiso decir le quiso levantar la moral a la saben saben por qué pasan estas cosas por eso es que no les sale nada bien por eso es que cuando abren esas directas y empiezan a hablar se les cae todo por qué porque todo es basado en mentiras en engaños en difamaciones no están diciendo verdades están empujadas por un porque por qué la cerdonia dice que le debe tanto a la a la a la a la a la borracha porque le ha compartido suscriptores porque le ha compartido directos ese es la y la y dónde está el agradecimiento a nosotras y digo o nosotras porque yo podía hablar de mi de mi de mi de 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 mi persona pero yo no yo no soy así yo no soy egoísta yo no soy el tipo de persona que habla de lo que yo hice hablo de un grupo de un grupo de personas y las que están aquí saben de lo que yo estoy hablando que había una abogada que había una tete que hasta la misma la misma la misma beti mamaboyos estaba allí un eric mi persona que la ayudábamos con contenido y que ella decía que aunque nosotros la atacáramos oigan recuérdense que aunque nosotros la atacáramos ella por agradecimiento a nosotras nunca nos iba a atacar y que es lo primero que ha hecho desde el primer día atacarnos atacarnos difamarnos inventarnos cosas y salir insultarnos nunca ha parado nunca ha parado dices enrique enrique montesinos serdonia dice que hay que tener decencia y buenos valores no como la mar y que trae mala reputación una mujer que ha dicho que para mantener a sus hijos se ha sido prostituto ah sí claro oh ok dice alma Lilia no sabe el significado de ser me imagino fariseo pobre señora no sabe nada no sabe nada yo aunque la gente crea cuando yo estaba en la directa de ella yo hablaba de ciertos temas y yo le tiraba pollitas para saber si ella sabía y cuál era oh no sé cómo se dice en inglés no nunca había escuchado eso ahí era donde yo me daba cuenta que ella de católica tiene lo que yo tengo de mujer maravilla dice Indy qué carencia de vida tiene las tres dientes hidratrar a mira no es un caso exclusivo de las tres dientes ok no es un caso exclusivo de esa mujer mira la misma Betty mamaboyos que le ha hecho horrores que le ha votado de las directas que no la quiere en el stream yard que le ha dicho que la ha traicionado y le ha dicho bueno ya te estoy cogiendo un poquito de confianza ya te estoy creyendo un poquito oye yo no vuelvo a un canal si una persona me dice eso una Betty que ha sido testigo de todos los horrores que fue la que nos alertó a nosotros de la borrachera de esta mujer que la que nos dijo que ella había hecho dos cosas en esta vida por la cual debería estar presa y nosotros le creímos eso se llama eso eso va más allá de un sentimiento o de un querer a una persona pero lo que le tienen es idolatría ¿saben por qué? porque ella las tiene palabreadas por dentro porque ella ay fulanita de tal como tú estás entonces te habla y te envuelve y te enmaraña en cantos de sirena y te hace sentir importante gracias a Dios yo le doy gracias a Dios que siempre mantuve mis antenitas bien puestas y sabía que yo no podía ser amiga de ella y yo lo decía en las directas y la gente me atacaba y me decía ¿por qué tú dices eso? yo le dije yo no soy amiga de Aries Valencia yo soy colaboradora pero yo gracias a Dios de sentarme yo a contarle mi vida a ella nunca sin embargo ella sí me contó cosas ok claro mentiras dichas por ella misma de que le ha dicho muchas mentiras a personas de que ella estaba divorciada de que está casada de que perdió un hijo de que lloraba todas esas locuras me las contaba pero gracias a Dios yo mi vida a ella nunca nunca gracias a Dios se la conté por algo será disculpen a las gallinas chicos los gallos porque ya está anocheciendo y es la hora en que ellas buscan subirse a los árboles o meterse en las casitas por eso forman esos escándalos por la mañana es ese escándalo y por la tarde es el mismo porque ya se van a dormir siempre hacen la misma bulla todos los días parece que las están matando pero no dentro de poco se van a pisar entre ellas porque todas quieren ser exactamente yo lo voy yo voy a ser honesta a mí me gusta decir la verdad y tratar de decir la verdad posible como yo había tenido mis problemas con Vanessa eso fue lo que a mí me salvó porque yo dije yo no voy a cometer era mi pensamiento en ese momento yo no voy a volver a cometer el mismo error porque yo tenía miedo de que tú sabes de volver a perder a una persona que yo quería entonces eso fue lo que me mantuvo lejos de ella más sin embargo la abogada y toda esa atracalada de gente que venía detrás de ella si les pasó ok porque ella por eso es que la gente dice es que ella internamente es diferente claro porque ella te está jugando cabecita ella es inteligente ella se gana tu confianza ella te hace creer que te está escuchando ella te hace creer que es buena persona pero lo que está haciendo es dos cosas midiéndote y no precisamente para ropa y grabándote y te va guardando y te va guardando hay vayan hay cientos de testimonios de mujeres que fueron engañadas por esta mujer dice Harmony esa borracha con tantos másteres y de gris pide pide que le hablen como niña de cuarto no usen palabras técnicas ella solo conoce el lenguaje vocabulario claro por eso se le cae ella estuvo por todo este tiempo no porque ella tiene esto mentira ella no ha llegado ni a segundo de primaria no escribe ni en inglés ni en español eso es todo cuento dice socorro flores el otro día cuando sacó las manos la cucaracha dijo que no hubiera sido ella que era un perro que se está ahogando y que es más que la estrategia que ella hizo no sirvió que iba a buscar otra estrategia por eso les digo ella le hace creer a su gente que ella lo hace por nosotras las que no creemos en ella las que salimos a hacerle réplica y las que estaban ahí esa noche llorando porque no sabían ay que le pasa a Aries ay adiós vamos a hacer una cadena de oración para ver lo que le está pasando a Aries Aries por favor cuídate para quien es la burla para nosotros que la conocemos o para la gente nueva que no sabe lo que le está pasando esto miren esto no va a durar mucho esto ya pasó ustedes se acuerdan el caso del cubo que vino gente del cubo gente que apoyaba el cubo y gente que era detractora del cubo va a pasar lo mismo va a llegar un momento que esta gente se va a dar cuenta que ella no tiene nada que todo lo que ella hace es mentira que se va a desaparecer por unos días que va que viene que está ronca que está enferma que está operada que si el papá que si la mamá que si el cumpleaños que si el hermano la gente se cansa de tanta ¿cómo se dice esa palabra? de tanto pretexto y la gente se va a dar cuenta que ella tiene un problema la gente sabe que algo pasa con ella no saben exactamente qué es pero saben que ella se maneja de una manera muy errática ¿saben lo que va a pasar? va a empezar lo de siempre que la gente se va a empezar a aburrir y se va a ir pasó con el cubo pasó cuando la serie de los Benitez ella vuelve a subir se vuelve a remontar ¿y qué pasó? esa misma gente se dio cuenta que es una mentirosa lo que está en estos momentos crean lo que está en estos momentos metida en ese canal son gente que no tolera a Mari Bloch gente que no quiere a Mari Bloch esa es la gente ya ni siquiera fíjense gente que no quiere Epifanio dice Enrique Montesino la borracha dice que es de la tercera generación de mexicanos y habla español sin acento y con un ser exactamente ella dijo que ella había aprendido español con las sirvientas con las nanis que habían en su casa y viendo las novelas mexicanas ¿y qué fue lo que dijo después? que ella había aprendido español ahora haciendo directas en español es un mar de contradicciones un día dice una cosa y después dice otra dice Marinita la huerfanita ¿pero qué se puede esperar de la tres dientes si esa mujer u hombre está lleno de odio y resentimiento la escuché por primera vez en el canal del enano y quedé sorprendida de tanto veneno que tiraba exactamente Enrique dice la cacarie dice que su español es de una niña de primaria para justificar su falta de educación tanto en inglés como en español sí, sí porque noten muchas veces cuando ella está hablando así como muy lenta porque está borracha ella tiene ella es una borracha funcional ella puede estar muy borracha pero ella puede estar pero hay un momento noten que ella entra muy acelerada muy y está y comienza a descender entonces cuando ya ella empieza a descender es que ella empieza a ver a ver Cerdonia súbete ven a dar tu opinión es porque ella sabe que ya ella no puede más bueno mis queridas azuquitas yo creo que yo creo que en esta tarde hemos tratado de cubrir lo más posible de los últimos chismes cada vez lo rectifico cada vez que la borracha salga con sus mentiras con sus estupideces con sus difamaciones y con todo lo que lleva trae ella Vanessa va a estar dispuesta a abrir el canal si con ella o conmigo solo pero no vamos a dejar no vamos a permitir que se sigan cometiendo injusticias con otras mujeres o con otros personajes ok porque yo creo que se lo debemos a todas las que hemos pasado por ese canal no importando donde estemos no importando en el canal que estemos apoyando yo creo que es el hecho de apoyar mujeres que en su momento creímos en algo y que por disentir por opinar diferente por ya no querer estar en ese canal se nos ha maltratado se nos ha humillado se nos ha levantado falsos y se nos han levantado calumnias y así como ellas hablan de nosotros como ellas aplauden las injusticias nosotros también vamos a venir a nombrarlas por nombres y apellidos ok por cierto antes de irme hoy la borracha la culera salió muy mediosita yo quisiera saber cuál es el miedo que le tienen a Edith o Fátima Fátima no me recuerdo el canal Edith en su cocina el mundo de Edith Fátima cuál es el miedo que le tienen a Fátima que porque Fátima está cerrándole los canales al enano y a ella y yo me pregunto pero tú no eres la que te jaxtas que a ti te han cerrado 11 canales no 9 11 canales y que tú vuelves a abrir y te vuelves a remontar cuál es el miedo que te cierren tu canal borracha nosotros sabemos cuál es el miedo que en estos momentos tiene el enano que le cierren el canal sabemos que si al enano le cierran el canal youtube no va a poder monetizar porque no tiene papeles no tiene cómo demostrar a no ser que alguien y yo no sé si se puede hacer eso se preste para abrirle un canal y pueda monetizar pero ven acá tú borracha culera asquerosa que te vomitas en las directas y te cagas cuál es tu miedo que te cierren un canal tú abres otro fíjate cuál es tu miedo que ya volviste a abrir un quinto canal donde estás sacando todo lo que no puedes sacar en tu canal principal porque tienes miedo a que te lo cierren eres una cobarde borracha porque si tú eres la que mueves las fichas y tú eres la que a ti no te importa la monetización y tú eres la que no vives de youtube a qué le tienes miedo yo tú tuviera un solo canal me lo cierran me lo vuelven a abrir digo me lo cierran y yo vengo y abro otro canal y se supone que tus fieles seguidoras tus lame patas te van a seguir a donde tú vayas cuál es tu miedo de tener a ver conversando con la borracha réplica con la borracha Aries la borracha el noticiero madianero con la borracha y ahora hay un quinto canal Aries y sus horóscopos justicieros cinco canales donde estás subiendo refritos porque no tienes contenido te encanta temas pasados y por qué cuál es el miedo que te cierren conversando con la borracha cuál es tu miedo que quieres cambiar el contenido quieres hacerte más espiritual no que tú eres la que la que rifa tenga un solo canal que cuando te lo tumben tú tengas los ovarios de volver a abrir otro canal y volverte tú no dices que a ti se te se te suman 20 30 suscriptores diarios a qué le tienes miedo cinco canales cinco no uno cinco ya sabemos porque el enano tiene miedo que le que le cierren el canal porque lo tiene monetizado y si tiene que volver a abrir otro canal y poner sus datos no tiene que poner ese es el miedo esa es la cagadera que tiene el enano ojito con eso ojito dice socorro flores tiene ocho días de ayuno te imaginas nada por delante nada por atrás y que dice que pesa no 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 140 libras socorrito dijo los otros días 101 libras y a mí me dijo que pesa 85 como quien dice una escupida que no sirve para nada que no tiene oficio ni sabes por qué ella se describe así porque el enano que ahí lo dije hace como dos horas atrás el enano ha descrito su tipo de mujer según él así y elisabeth elisabeth la mamá de los niños es flaquita menudita que a pesar de sus embarazos tiene un cuerpo de una niña tiene una cara de niño o sea es lo que nosotros diríamos una come años ella no representa los años que tiene y los hijos que tiene entonces la borracha la culera quiere hacer lo mismo quiere hacerle ver a su gente fíjense en la muñequita que ella pone en los stream yard una mujer rubia bonita exuberante con los caballos esa es la que la gente ella quiere que la gente tenga en su mente ¿en serio? sí Maripá cinco canales una mujer muy ocupada ustedes saben todo lo que Vanessa y yo tenemos que correr a veces para hacer una directa ¿cuántos días pasan si nosotros hacer directa? porque Vanessa no tiene el tiempo porque ahora la señora como es tiene casa nueva quiere todo nuevo entonces no que si el albañil va a ir que si me van a poner la cocina que si me van a poner el horno y Vanessa tiene su trabajo secular aparte y aparte ella hace cosas también en la computadora no hay tiempo igual yo posiblemente yo tenga mucho más tiempo que Vanessa por eso lo estoy haciendo yo porque yo tengo el tiempo ahora ella tal vez mañana domingo tenga tiempo para hacer una directa no lo sé dice socorrito el cacarear de los gallos las palomitas y todo se oye muy bonito sí yo estoy aquí en la terraza mía por eso es que oyen todo y no es buena hora hacer directa porque todos los gallos se alborotan y las gallinas porque ya es hora de dormir que no beba Solís lo curioso es que los cinco canales diferentes lo curioso es que no llega no pasa de cuatro mil suscriptores no sube mucha vista claro tiene vista porque las compra y vuelvo lo repito por toda la gente que quiere escuchar hablar mal de Marie Blocks y de Epifanio esos no son suscriptores de ella ganados por ella no no por eso les digo dónde está el big deal de ella hablar de Epifanio y hablar de Marie Blocks y cuando ya se le acabe eso tendrá que buscar a otra bloguera para seguir hablando de ella porque ella no hace contenido no hace contenido sí y dice sí este Alma Lilia Gascar sí tiene su nueva casa y ella lo quiso todo nuevo entonces honestamente no tiene el tiempo para estar haciendo es que ya a Vanessa ni le interesa el canal no le interesa el canal porque tiene su trabajo tiene su segundo trabajo y está ocupada tiene su familia todas esas cosas y es verdad la que le dice que habla directa la que le viene con los cuentos y los chismes soy yo ya a Vanessa no le interesa bueno yo tengo aquí así de míos periquitos los periquitos del amor pero aquí hay muchos pajaritos que le dicen sin son sin son son unos chiquitititititos parecen son diminutos son como le dicen pajaritos cubanos pues los chiquiticos hay mucho cardenal también ya los cardenales están apareciendo porque ya estamos en primavera hay al otro día nos encontramos un pajarito carpintero que estaba haciendo un huequito en el árbol y hay muchas palomas paloma hay cantidad hay hasta unas aguilitas y hay también tiñosas muchas tiñosas también dice Enrique la borracha dice que no que muestra su rostro en sus canales en inglés alguien conoce ay Enrique ay la neta la neta la neta la neta llegó con sus 4.99 y dice saludo desde mi trabajo estoy en mi braille quiero mucho jerry azúcar saludos morra te queremos neta muchas muchas gracias muchas gracias gracias ya saben que se multiplique manos que dan manos que reciben dice socorrito yo no sé por qué dice la tres dientes que el cubo es su hijo que el cubo es su hijo vieja mentirosa él tiene su mamá como se pone a decir ella que su mamá la tres dientes porque esa vieja lo que hace es que es una vieja acaparadora le gusta tener su grupo y decir que ese grupo son sus hijas y las trae las pone las quita las trae a los canales cuando ella se encabrona se las lleva para otro canal y las tiene de arriba para abajo y cuando no ella se cansa igual que la borracha las insulta las bloquea y se pone a hablar mal de ellas si no pregúntenle a única la que única la que está en el canal de la borracha dice la neta muchas gracias por tu gran chat socorrito dice para este canal bienvenida al canal muy buenas noches que dios te lo multiplique gracias a ver a quien más aprovechen chicas que de aquí no sabemos cuándo volvemos cuando a la señora vanesa se le ocurra abrir otra vez el canal porque está muy ocupada en su casa la está poniendo bonita la está poniendo a su gusto está comprando todo nuevo está poniendo piso nuevo pintura nueva todo nuevo entonces la señora vanesa quiere entrar a su casa cuando ya todo esté en su lugar limpio y ordenado la señora dice marinita si la borracha ese canal lo tiene monetizado es obvio que no quiere perder ese dinerito ya que ella sus 65 años todavía no cobra una pensión y ahora que tiene la edad anda tratando de hacer los papeles si neta no te preocupes saludo de las netas para cada uno mira marinita esa vieja si no tiene 65 años está deshabilitada discapacitada por el gobierno de los Estados Unidos del seguro social que le pasa su chequecito de 400 a 600 dólares con plan 8 pagándole la habitación donde vive con perdón con un teléfono del gobierno y tableta del gobierno con wifi y este limitado y eso por eso es que es el afán de ella mira aunque ella se gane 100 dólares es algo para ella es mucho dinero para una vieja descarada inservible como ella que no trabaja que no que no que no produce ok porque según ella el cuento que nos hizo a todas era que estaba divorciada y que el esposo le pasaba el alimoni y que por eso ella no se le chispoteó entonces después dice que trabaja que tiene 400 canales de youtube twitch y pone pues a los padres como los millonarios que ahora ella dice fíjate fíjate si es manipuladora que ella dice hoy yo nunca he salido a decir que soy millonaria pero tal vez para las personas que vivamos en Estados Unidos no sea millonaria porque aquí cualquiera si vives en un área como la que yo vivo en un área de campo agrícola puedes tener un caballo pero un caballo un solo caballo tienes que gastar dinero empezando por el veterinario la comida el seguro que tienes que pagar médicos muchas cositas que no cualquier ser humano con un trabajo normal puede aforar ese gas ese gastico de los caballos se lo pueden dar ese gusto las personas que tienen un nivel económico más o menos ella no es boba ok por eso es que ella habla de caballos tres caballos y que un rancho de 2.5 acres en California ella ella no ella no lo dice ella no dice que es huevo pero dice es blanco y pone gallina obvio que es huevo si ella de verdad fuera lo que ella dice ser empezando que no tendría tiempo para 5 directas ok diarias ni 5 canales y los tendría toditos desmonetizados pero porque se cuida tanto en el conversando con Ario es que ella cree yo siempre lo he dicho y yo sé que esto que voy a decir a mucha gente le incomoda y no las estoy llamando ignorantes simplemente estoy diciendo que no tienen el conocimiento de la vida en los Estados Unidos ella sabe perfectamente que la mayoría de las personas que la oyen o que están aquí son de México para abajo México Centroamérica y algunos países de Argentina Colombia Venezuela España por eso es que aquí yo cualquiera puede salir por eso es que el enano puede salir ay se ha comprado un carro el millonario el victorioso un carro aquí en los Estados Unidos no es un lujo como puede ser en nuestros países un carro en este país una necesidad usted puede comprarse un carro de 50 mil dólares como puede comprarse un carro de 5 mil dólares que lo lleva y lo trae a su trabajo y resuelve el problema ¿entiendes? por eso es que ¡ay! ¡ay! un Kia ¡ay! me muero el carrazo del año eso es un carro que aquí todo el mundo lo tiene que es un carro económico un carro bueno un carro que lo puedes pagar ¿por qué no hizo eso desde un principio? ¿por qué no le dijo Epifanio no Epifanio yo no puedo pagar una camioneta una letra de mil y pico de dólares llévame a un un lugarcito donde yo me pueda comprar lo que nosotros llamamos aquí un transportation yo puedo pagar una letra de 200, 300 dólares y resuelvo porque es lo que necesitas para ir al trabajo dice Socorro cuando también cuando tartamudea también es porque a ver dice porque también borracha porque está bien borracha sí dice Epifanio 10 dólares muchas gracias Epifanio manos que dan manos que reciben Canela saludos mucho gusto gracias por estar aquí gracias Epifanio gracias por tu aportación al canal se te agradece dice Enrique ¿qué edad tiene la borracha? según ella tiene 35 años y es una rubia delgada y sumamente ella va a decir que es negra que es gorda no lo va a decir ella tiene que decir el prototipo de mujer que la gente considera que es una mujer bonita la mujer delgada una mujer rubia una mujer bien vestida ella no se va a poner como yo que soy una pata de elefante que ando toda tú sabes un poquito mejor que la cerdonia sí eso sí gracias Epifanio gracias dice socorro flores ojalá que José String o Joe String ve los audios que está sacando la cucaracha le tumbe los audios para que se le quita estar sacando a él se lo tumbe los audios y los vea socorro lamentablemente John String le dio la autorización a la borracha esta de sacar esos audios dice Pati Alice a mí me da miedo porque sus nidos son chiquitos y los ando cuidando para que no se caigan bueno Epifanio dice que está en el alambre Epifanio cuidado cuidado te caes del alambre Epifas estás como así oyendo oyendo desde el matocho Epifas dice Enrique Montesino según la borracha se mira como la protagonista de Herland Umber Marshall sí 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 ella ella es un mira ella es una cosita dulce una boronita flaquita con sus dicho por ella sus labios rojos de carmín del pintalabios de Mac el rojo de Mac las uñas rojas fíjate que hace ella al principio decía que tenía el cabello negro como la madre porque según ella pues la madre vive Gaitán y ahora dice que es rubia ya no dice que tiene el pelo negro pero te digo esta es la por eso estoy aquí toda vez que pueda para cada mentira que diga yo salir con Vanessa y decirle mentira mentirosa ahora esperamos que el primero de abril que supuestamente es su cumpleaños saque tu cara ya que el enano no te va a hacer no te va a hacer memes ni se va a meter contigo sale pendeja sale da tu carita dale me dio mucha risa porque dice ay yo no podría estar con Jorge porque yo no podría estar con un hombre como él porque no es mi tipo o sea como haciéndose de que ella es una mujer refinada y de que el enano es una mierda andando y me encantaría que algún canal lo hiciera a ver si tú lo haces o el chupe o que se lo haga Silvi que le pongan cuando ella está diciendo eso de que hoy una mujer como yo no estaría como Jorge como un hombre como Jorge ¿no? y tres doritos después háblame bonito dame una canción y el enano diciendo ¿cómo quieres que te meta la verga? ¿cómo quieres que te la meta? ¿derecha o doblada? ay Jorge como tú quieras el que haga eso se la va a comer porque así ponerle así como ella dijo una mujer de la categoría de ella no va a estar con un adefesio como el enano tres doritos después háblame bonito ponme una canción perdón yo no sirvo ay ay me tomé una pastilla de ambien y me quedé dormida por eso estaba como una borracha pendeja dice socorro a la cucaracha le gusta estar culiando el pelo y cuando se le van encima no le gusta si eres tan cabrona cucaracha ¿por qué no nombras a Fátima por su nombre? ¿y por qué le estás diciendo? porque tiene miedo que Fátima que coja los canales que Epifanio Epifanio viejo papo papi ¿cómo te lo podemos decir? ciérale los canales al enano mira ya él lo dijo hoy día que tiene miedo que le cierren el que está monetizado Epifanio ¿qué tú quieres que haga? y emayá ilumínalo a este hombre dale la autorización a Edi para que le cierre los canales al enano y ahí se le corta la monetización y ciérale el canal a la borracha también no oye dice socorro ¿por qué le están diciendo por sobrenombre a Fátima lo que eres tan cabrona cucaracha no que tú eres la que mueve las piezas de ajedrez mentirosa tienes miedo de Fátima que te friegue cucaracha claro dice Enrique el primero de abril seguro sale la borracha con su máscara que compró en Las Vegas y unos guantes en Las Vegas de Tepito en Las Vegas de Tepito dice socorro también enano tiene miedo de que Fátima te tumbe el canal y por lo que no dices por su verdadero nombre ¿por qué le está diciendo por sobrenombre a Fátima? porque tiene miedo claro y ahora que tiene miren ahora que tiene que pagar renta luz agua internet comida carro jabón para lavar la ropa porque hasta eso le daba Epifanio jabón para lavar la ropa tiene que tiene que rajuñar de donde pueda ahora sí tiene que doblar el lomo trabajar tal vez buscarse un tercer un segundo trabajo a no ser que la piruja de la maruja le esté mandando dinero que yo creo que eso es al final todo todo eso falso dice no decía que la mamá es morena sí ella decía que era del colorcito de Vivi Gaitán bueno bueno mis chicas somos 141 en el chat 151 likes muchas gracias por su apoyo gracias por haber estado conmigo gracias por haberme apoyado como siempre se los digo no es a mí es al canal es a Vane gracias a Vane por permitirme estar aquí gracias por abrirme al canal y gracias a todas ustedes a suquitas de madrasitas Epifania Lovers las de Vivi las de las de Vita las de Cielito todas ustedes muchas muchas gracias por haber estado aquí y volveremos en otro en otro momento cuando haya más noticias más contradicciones y pues nada les agradezco mucho espero que mañana domingo del señor domingo de Pascua domingo de Resurrección se la pasen bonito familia todos sabemos que gracias a Dios el Cristo está vivo ya no está crucificado pero bueno algunas creencias celebran este este día como como una como un recordatorio como una conmemoración ¿cómo te fue el directo? las dejo ¿ah? ¿cómo te fue el directo? ay no sé hija tú sabes que yo soy atrevida bueno yo creo que bien yo no sé ya la he escuchado chicas ¿cómo fue el directo con Jerry? a ver digan ¿cómo fue? de madre de madre muy bien te he estado escuchando vamos pero de verdad que siempre quería esto aparte porque lo he necesitado obviamente pero siempre quería eso digo en mi canal que 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 hable Jerry has estado muy tranquila has sobrellevado muy bien los temas o sea eres un hacha tía yo no sé cómo te abres tu canal porque es que eres un hacha Dios mío ay hija porque sin canal mira cómo tengo tengo tanto tengo medio mundo echado imagínate con un canal se infartan pero de verdad que lo llevas muy muy bien mira te están diciendo muy bien buenísimo genial excelente o sea no es que estás hecha un hacha como se dice aquí y te dice Genoveva Solís súper directo o sea que ahora se estarán arañando la cara para arriba de cómo llevas el canal o sea que de cómo llevas los directos buenísimo gracias chica bueno no no yo trato de hacerlo y y es lo que yo le digo no manejo papeles no tengo libretas no tengo nada escrito excelente el directo es ha estado buenísimo porque además tanto ha desarrollado los temas como ha leído muchísimo que yo me salto el leer y el leer y me voy como hilo de media pero ella ha estado leyendo es súper bueno entretiene o sea mira te lo están diciendo Marisa Ordoñez gracias al 100% súper bueno entretiene o sea buenísimo no gracias a ustedes chicas yo siempre se los digo yo no tengo ningún interés económico no tengo ningún interés de suspensión se cobra menos que la que se está bañando o sea que esto no tiene no se los repito yo siempre se lo digo Vane esto no puede es la es la la los pensamientos de Aries digo de Vanessa y mío que que no quede esto impune que los nombres de todas estas personas no queden impunes que no se sientan que que todo lo que vivieron en ese canal y todo el el terror que han vivido en estos dos canales porque ojo con esto es importante Vanessa no es tan solo con la borracha aquí hay muchas personas que también pasaron su esta con el enano de que en su momento el enano las ha salido atacar sí o sea a quien no ha atacado el enano a quien no si o sea lo mismo que pasa en un canal pasa en los los dos estos dos estos dos podridos llevan estos dos poligoneros como se dice aquí estos dos poligoneros sí van por la misma línea te me volteas te ataco te desacredito te insulto gracias chicas gracias gracias por el apoyo gracias a todas las personas que dieron su apoyo económico como siempre el lema manos que dan manos que reciben gracias por el apoyo gracias por su aportación mira lo que te dice Lice Landa aquí nos tienes desde principio a fin pendiente gracias qué bueno qué bueno y sobre todo como has explicado de bien lo del canal lo de que es Lupe Uribe obviamente y súper bien de verdad muchísimas gracias muchas gracias que tengo que mejorar que tengo que parar que tengo que tomar respirar que yo me voy a dar o sea yo me puedo estar ninguna te digo que ninguna ninguna porque tú te tienes tú tienes una una mente tú tienes una tú tienes una una mente prodigiosa tú te acuerdas de todo tú tu mente es el clóset desde que nace hasta que el día en que ya no esté o sea tu mente la tiene chapó entonces es muy difícil que a ti se te pase una mosca porque no sí porque ese es el problema primeramente no escribo cuando escribo algo son cosas tú sabes fechas cosas y ahí es donde está lo difícil cuando tú estás hablando todo de memoria entonces tienes que estar pensando en lo que en lo que vas a decir tienes que leer el chap tienes que hacer la pausa tienes que 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 dar la entonación y si a mí me deja entonces tengo que cuidar también el vocabulario porque tampoco sabes quiero esa cosa de las malas palabras y las doceías si las digo si las digo porque si no las digo no soy yo pero no se crean chicas no es tan fácil por eso es que ser un youtuber no es tan fácil expreso mi vida te quiero mucho y te queremos muchísimo ánimo gracias para arriba que te queremos mucho 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 ya lo sabes expreso gracias expreso por tu apoyo como siempre y mi bueno mi vanes gracias a ti también gracias por abrir tu canal gracias por tu paciencia tú sabes que gracias por todo y nada chicas hasta la próxima gracias vanes pasen un bonito domingo un feliz comienzo de semana y vamos para adelante vamos para adelante vámonos para adelante vámonos para adelante bueno chicas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo muy prontito ya como Jerry se sabe desemboja muy bien ella solita así que como ya bien ha dicho si no es porque yo se lo pido van en y se invita no pero no es lo mismo mira no 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 es lo mismo estar sola que yo se pido van y contigo pero yo te entiendo que tienes cosas que hacer es bonito estar a mí me encanta cuando estamos dos o tres personas porque cambiamos opinión porque nos reímos porque es bonito intentaré estar chicas no preocupes que para la próxima ya intentaré perfectamente estar porque es cierto tampoco se puede quedar ella aquí tres horas porque obviamente pues es normal tiene ganas de beber tiene ganas de ir al baño cualquier cosa y tres horas pesan en un cuerpo o sea es así y más hablando 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 porque no puedes decir no voy a parar no porque no puedes parar evidentemente si estás sola por eso es que es bonito estar con alguien porque tú puedes estar hablando entonces entra la otra persona te lee los comentarios te para te hace un rey o sea porque la dinámica es mucho mejor mucho mejor y mucho más fácil porque que dos personas claro efectivamente efectivamente pues nada para la próxima aquí nos vemos chicas que será muy prontito ya mañana saludos 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 a la cielo la cielo también está haciendo sus directas la cielo está también acabando que bueno que bueno me gusta la cielo porque es muy directa venga sigue así a mí me gusta la cielo porque y fíjate antes de irnos fíjate que con la cielo no nos llevábamos bien en el canal de la babosa de la borracha y y me encanta porque la cielo es muy directa muy franca muy bonachona te dice las cosas sí sí ahí ella tiene un acento que hay por favor de mi vida me encanta bueno sigue cielito sigue tú sigue bueno pues mi Jerry muchísimas muchísimas gracias de verdad gracias de corazón gracias y y muy bien va a ser más bonito va a ser más bonito perfecto perfecto hablamos ya mañana ya mañanita hablamos sí porque ya todas las diez bien tarde ya son las una y cuarto y ya voy a a dormir y nada ya hablamos mañana y muchísimas gracias mi Jerry cuídate un abrazo besos cuídate besito chao 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 bueno chicas pues nos despedimos hasta el próximo directo que será mañana o pasado no sé pero pues nos veremos en el próximo directo espero que os haya gustado este directo que hayáis estado cómoda que yo lo sé perfectamente porque que se ha pasado estas tres horas en absolutamente nada habéis estado aquí pegadas y bueno pues nada que muchísimas muchísimas gracias de corazón nos vemos en el próximo se les quiere muchísimo muchísimo cuídense y sean muy felices bye